Herencia peligrosa. Lou Carrigan. Capítulo 1. Wilbury, Texas. Agosto 1868. El tren se detuvo con molesto chirriar de las ruedas sobre los pulidos railes. Resoplaba cansadamente. Resoplidos humosos, blanquecinos, de humo de vapor contenido. Antes de apearse, estiva un hoyo leve y sincero, suspiró de la jovencita de dorados cabellos y clarísimos ojos. Sonriendo, perezosamente, su figura apareció en el andén. Inmediatamente, el tren tomó a resoplar, jadeante, y prosiguió su camino por las inhóspitas llanuras tejanas. Sólo cuando el tren se había alejado bastante de él, Steve dejó de mirarlo. Cancinamente, como agotado, cogió la maleta y se volvió cara a la estación polvoriente y destartalada de Wilbury. Entonces, oyó la voz. Steve Maligan. Arqueó elegantemente una ceja y miró de arriba abajo a los tres hombres de aspecto torbo y áspero, casi tan polvorientos como las interminables llanuras tejanas que había atravesado. —Yo soy, en efecto, asintió. Los tres hombres sonrieron a la vez, con sonrisas idénticas, inquietantes. Se miraron, sin perder sus sonrisas burlonas. Uno de ellos, comentó, finalmente. —Parece usted fuerte. Steve sonrió, halagado. —Oh, lo soy, lo soy. —En la universidad. Una triple carcajada, de reminiscencias siniestras, contuvo sus amables explicaciones. Sin dejar de reír, los tres hombres se desabrocharon los cintos con sus correspondientes revolveres. Cariñosamente, dejaron las armas en el suelo, con orden, con cuidado. —Dice que es fuerte, ¿eh? —Pues sí. —En la universidad. Esta vez, su explicación no la cortó una triple carcajada, sino un formidable puñetazo que, alcanzándole en la barbilla, le hizo tambalear hacia atrás, torpemente. Solo tambalear, ocasionando la sorpresa del que le había golpeado, que miró dubitativamente su enorme puño deformado de vaquero en el que hasta entonces, parecía haber tenido una confianza ilimitada. —Contra lo que esperaban los tres hombres, y a pesar del duro golpe recibido, Steve rió candorosamente. —¡Caramba! —Me habían asegurado que el oeste era duro, pero no tanto. Pero el desconcierto que les producía la extraña pasividad del joven forástero, duró poco en los tres mal encarados individuos. El del centro, con una luz diabólica en sus ojillos, se dispuso a repetir la experiencia del que había golpeado primero. Echó el puño, grande como una col, hacia atrás, y lo lanzó luego, furiosamente, hacia adelante, con ansias destructoras. Steve Maligan se limitó a mover ágilmente su estrecha cintura, y la enorme manasa calentó el aire que rodeaba su oreja izquierda. El que había lanzado el puñetazo, impulsado por la fuerza del golpe, giró sobre sí mismo, sus pies tropezaron uno con el otro, y se vino aparatosamente. —¡Ridículamente! ¡A tierra! Steve sonrió, primero. Luego, cuando el hombre le miró sorprendido desde el suelo, lanzó una carcajada jovial y humorística. Y en el acto, tendió la mano al caído para ayudarle a levantarse, justamente en el momento preciso que había escogido el tercero para golpearle, y que, siguiendo la suerte y parecida trayectoria de la anterior, manoteó en el aire, esforzándose por no medir la dureza del suelo con sus costillas. Pero cayó. Tan aparatosamente como el otro, que había cogido la mano que le tendía a Steve, e intentaba, tirando de ella hacia abajo, apoyar uno de sus pies en el pecho del joven, y voltearlo por encima suyo. —¡Nueva sorpresa! No sólo no consiguió voltear a Steve, sino que éste, viendo sus intenciones, le soltó la mano, con lo que el hombre cayó de espaldas en el suelo con seca resonancia. Un segundo después, los tres hombres estaban nuevamente codo codo, mirándonos sin cierta perplejidad, y, desde luego, con dura animosidad al imperturbable joven de elegante aspecto, que sonreía tranquilamente, sosegadamente. El inevitable grupo de curiosos existente en todas las estaciones, reía jubilosamente del ridículo que estaba cayendo sobre el provocativo terceto. Esta vez, los atacantes parecieron tomar más precauciones. Steve Maligán aún no había perdido su sonrisa. Dijo. —Señores. Creo que la broma. Los tres hombres no oyeron el carruaje que se acercaba velozmente, pero él sí. Desvió ligeramente la vista, y, en el acto, una sonrisa más amplia y alegre que las anteriores, apareció en su rostro. Al mismo tiempo, una voz de entre los curiosos, grito, Winters, Larry, Collins. —¿Vienen los Maligan? Los tres quedaron como petrificados. Si algo sabía él seguro en aquellos momentos, era que aquellos hombres tenían miedo. El carruaje se detuvo al borde de la estación, al tiempo que un potente bozarrón animaba. —Aguanta, Steve. Aquí están tus primitos. Dos gigantes de rojiza pelambrera surgieron de entre la densa nube de polvo que había formado el coche al detenerse casi en seco. Steve Maligan era un gigante hercúleo, atlético, pujante, hasta que llegaron sus primitos. Estos eran dos descomunales hermanos que sobrepasaban en cuatro pulgadas la nada despreciable estatura de Steve. Con rugientes exclamaciones de alegría, balanceando sobre sus estrechísimas caderas unos hombros de proporciones superiores a los de Steve, los dos hermanos llegaron a su lado, luciendo las sonrisas más simpáticas y alegres que Steve había visto en toda su vida. —Prescindiendo de los tres petrificados atacantes de Steve, golpearon cariñosamente la espalda de este. —Hola chico. —Yo soy Rob, y este es Stab, mi hermanito. —Viene el viaje. —Estupendo. —¿Qué nos traes del este? —Bueno, luego lo veremos. De pronto parecieron percatarse de la presencia de los tres hombres, y los dos sonrieron a la vez. —¡Hombre! —Si son Larry, Collins y Winters. —Oye, Tab, ¿los conoces? —Como si esta pregunta hubiese sido una señal. Los dos gigantes se lazaron sobre los torbos individuos. El primito de Steve cogió a uno de ellos por la pechera de la mugrienta camisa, y lo levantó, con una sola mano, hasta poner el rostro del hombre al nivel del suyo. Con una unción que arrancó una sonorísima carcajada de los curiosos, Rob acercó la cara del otro a la suya, y le estampó un sonoro beso en la frente. Pareció decepcionado, porque hizo una mueca de asco. Y luego, justamente resentido por la carencia de la más elemental higiene en el rostro del besuqueado, le estampó, en medio de la nariz, el más violento puñetazo que Steve Maligan había visto en toda su vida. Un puñetazo terrible, demoledor, salvaje, que reventó la nariz del hombre instantáneamente, convirtiéndola en un rojizo surtidor. El golpeado quedó colgando, inerte, de la descomunal manasa de Rob, que, aparentemente asombrado de la inesperada potencia de sus puños, lo miraba perplejo. Con un gesto de hombros que, indudablemente, quería decir, y a mí que, lo soltó. El hombre se arrugó sobre sí mismo, quedando en el suelo hecho un ovillo. Por su parte, Tav no perdía el tiempo. De primera instancia, había cogido a uno de los hombres del cuello y quieras que no, lo había tringado en el suelo, poniéndole una de sus enormes botas en la nuca, con lo que lo mantenía inmovilizado, y tragando polvo, retorciendo frenéticamente por el suelo su cuerpo. Y mientras, le echó la zarpa al otro, cogiéndolo por los pelos tras haberle despojado del sombrero de un manotazo. Así cogido, el hombre ni siquiera lograba alcanzar a Tav con sus puñetazos, y, en cambio, estaba recibiendo la mayor ración de bofetadas de su vida. Una ración inacabable, continua, de revés, y de derecho, que torcía y enderezaba su cara incansablemente de un lado a otro. Rob se rascó la nuca. Sería posible que al primo Steve no le gustase luchar. Con lo divertido que era. Bien, allá él. Pero Steve había visto algo que llamaba más poderosamente su atención. Lo había visto en cuanto se disipó el polvo que había rodeado el carruaje a su llegada. Tav se había detenido en su distraída tarea, y acercando el enrojecido semblante de la bofeteado al suyo, dijo. Satisfecho ya, Collins. Ve y dile a tu patrón esto. Que se olvide de los maligan y su rancho para siempre. Y si insisté, podéis enseñarle vuestras sucias caras. ¡Qué asco! Y de un soberbio puñetazo, amontonó a Collins con sus dos compañeros. Rob señaló hacia Steve, que había llegado junto al carruaje. Otro que se nos va a enamorar, Tav. Desde luego hubiese estado justificadísimo que Steve se hubiese enamorado en el acto de aquella preciosa criatura. Pelo rojizo, ojos verdes y grandes, nariz ligeramente arremangada y barbilla redonda. El pelo caía, suelto, y largo, por la espalda. Excepto un rizo rebelde que ondeaba sobre la frente terza, y con alguna de las pecas que parecían haberse escapado de su lugar originario. La nariz. El busto, única parte del cuerpo que Steve podía ver detalladamente, se erguía pujante, a través de la fina blusa blanca de amplio escote y sin mangas. La muchacha aceptaba en silencio el descarado y admirativo recorrido de la mirada de Steve. Sus ojos despedían chispitas burlonas, y su preciosísima boca roja se entreabría ligeramente en la sonrisa más deliciosa que podía recordar Steve en labios de mujer. Por fin, con un suspiro de recuperación, Steve preguntó. ¿Eres mi prima Moira? Ella sonrió aún más. Luego dijo cautamente. Soy tu prima, si tú eres Steve Maligan. Lo soy, lo soy, maldita sea. Ella rió ya francamente. Otro que lamentaba pertenecer a su familia. Claro que los primos también podían casarse, y Steve no estaba nada mal. Al contrario. Pero parecía algo cansado, y, pese a lo imponente de sus proporciones físicas, algo flojó. Sin embargo, sus ojos, no, sus ojos no eran los de una persona débil ni apática. Eran unos ojos que reflejaban una enorme seguridad en sí mismo, ¿y qué? ¿Te gustó, prima? Oh. La muchacha se sonrojó hasta el blanquísimo cuello, haciendo reír a Steve. Bueno, dijo, no te sofoques. Al fin y al cabo, antes te estudié yo a ti. Sí, y ojalá tú hayas tenido tan buena impresión de mí como yo de ti. Pero dime, ¿te gustó? Ella hizo un muy indesteñoso, e iba a decir algo cuando llegaron los dos colosos pelirrojos. Cada uno de ellos puso una mano en el hombro de Steve. Para el amor de Moira, a la cola, chico. Oye, no es que nos importe. Al contrario, te agradecemos que no nos hayas privado de uno de esos corderos. Pero, ¿por qué no has intervenido en la lucha? Porque esta clase de lucha es propia de animales primarios, casi irracionales. Es salvaje, y cruel, brutal, denigrante. Rob y Tava abrieron desmesuradamente los ojos, y se miraron. ¿Cómo dices? No tiene importancia, podemos dirigirnos ya hacia el rancho. Claro, primo. Oye, ¿has dicho que romperle la cara a unos cuantos tipos que estaban dispuestos a rompértela a ti, es denigrante? Lo he dicho. Steve subió apresuradamente al coche, sentándose al lado de su bellísima prima Moira. Pero ésta parecía haber perdido la simpatía que en un principio mostrara hacia su recién llegado primo. Un gesto altivo, que no pasó desapercibido para Steve. Así se lo hizo comprender a éste, que optó por encogerse de hombros. Los dos hermanos se encaramaron al pescante, y, con un seco trayazo, pusieron en movimiento a los dos hermosos caballos que tiraban del carricoche. Durante un par de minutos, camino del rancho Maligán, ninguno de los cuatro dijo nada. Transcurridos estos, Rob se volvió hacia el asiento trasero encarándose con Steve. «¡Esos tipos pertenecen al rancho de Michael Larson, Steve!» «Ya, ¿y quién es Michael Larson?» «Un ranchero vecino del Maligán, empeñado en comprárnoslo. «Sospechamos que él tuvo que ver bastante con la muerte de ti, Odán. Comprendo. Comprendes también que te esperaban para darte un disgusto. Te hubiesen apaleado, Steve, y, si hubiesen podido. Seguro que hubiesen podido. No me gustan las peleas». «Rob miró fijamente a su primo. Ahora parecía serio. Nadie pega a un Maligán. A mí me pegarían. Y a ti, Odán, le hicieron algo peor. Lo mataron. Por lo menos eso es lo que dice vuestra carta, aunque no veo el asesinato por ningún lado, ya que también decís que murió despeñado. Y a eso, en el este, se le llama accidente. «No entiendes nada de nada, Steve, despeñado. No me hagas reír, primo. Tío Odán, con sus cincuenta años, era el mejor jinete de la región, y había recorrido el camino en el que se despeñó más de, qué sé yo, una enormidad de veces. ¿Verdad, Moira? ¿Verdad? Pero creo que estáis molestando a Steve con tantas explicaciones. Y lo estáis asustando. Además, no es cierto, Steve. Este sonrió levemente. Un poco. Confieso que no soy muy valiente. No me digas, ironizo Moira. En ese caso, me gustaría saber a qué has venido a Wilbury. Está bien claro. A cobrar la parte que me corresponda de la herencia. Por poco que sea, me permitirá vivir dedicado exclusivamente al estudio de la historia. «¿Vosotros vivís aquí, porque os gusta el ganado? No. Pues a mí, me gusta la historia». Un osco silencio acogió las palabras de Steve Maligan. Moira y los dos gigantescos hermanos se desentendieron de él, y durante el resto del trayecto, no se cruzó ninguna palabra entre los cuatro. Poco más de media hora más tarde, avistaron el rancho Maligan, el mejor de toda la región. Capítulo 2 Norman Pound, el notario de Wilbury, levantó la cabeza, al parecer ya suficientemente preparado para hablar del testamento que había estado estudiando una vez más antes de poner sus cláusulas, disposiciones y reparto de cantidades en conocimiento de los herederos. Estaba sentado ante la mesa de despacho del recientemente fallecido Dan Maligan, y ante, sentados más o menos cómodamente, Moira, Rob, Thabi y Steve, se dispusieron a prestar toda su atención. Creo que ante todo debo comunicarles que Dan Maligan era un hombre verdaderamente rico. No sólo en tierras y ganado, sino también en dinero efectivo. Todos sabemos que el rancho Maligan es el mejor de la región. Lo que no todos sabíamos, era que Dan Maligan tenía dinero en los bancos de Santa Fe, San Antonio y Austin. Mucho dinero. Hizo una pausa, mirando a sus atentos oyentes. La que menos atención prestaba era Moira, que permanecía con la cabeza inclinada. Bien. Considero innecesario leer palabra por palabra todo el testamento y sus cláusulas legales. Lectura que sería enojosa, larga y fastidiosa. Procuraré explicarme ante ustedes en conversación normal y con la máxima claridad. Es un testamento, no diré extraordinario, pero sí un poco insólito. Dan Maligan nos pide a todos ni más ni menos que si lo matan, venguemos su muerte y destina un premio a quien lo consiga. Moira permaneció en la misma actitud. Thab Rob, impulsivamente, asintieron a las palabras del notario. Pero Steve, perezosamente, ¿objeto? ¿Qué venganza puede caber para una muerte de accidente? Norman Pound miró algo asombrado al atlético, elegante y apático muchacho con el que tan solo había hablado unas pocas palabras un poco antes y del que sabía que, en Nueva York, se dedicaba a recopilar y a escribir la corta y agitada historia de los Estados Unidos de América. Profesión que, sin duda, sería interesante y meritoria, pero que allí, en el sur de la todavía salvaje Texas, le iba a ser de muy poca utilidad. Esa es una cuestión que, solo puede interesar a quien, le interese el premio que el difunto ofrece por descubrir a su asesino. Parece ser que temía algo últimamente. Su último testamento, lo hizo unas horas escasas antes de morir. Se diferencia mucho del anterior. No existe otro. En este, se insiste sobre la cuestión referente al premio y a mi nombramiento de tutor con plenos poderes de su hija Moira. Todos levantaron la cabeza, sorprendidos. Una arruga de sospecha, apareció brevísimamente en el entrecejo de Steve. Sus primos Robitav, fueron más directos y sinceros. ¿Por qué tiene que nombrarle a usted doctor? El notario sonrió comprensiblemente. Supongo que lo haría, porque tenía confianza en mí. Claro está que mi tutoría solo durará hasta que Moira cumpla los veintitrés años, edad en la que se supone podrá gobernar por ella misma la hacienda. Es decir, dentro de cuatro años... Aclaremos un punto, señor Pound. Nuestro tío nos deja algo a nosotros. Desde luego. Steve, Robitav Maligan, recibirán anualmente una cantidad cifrada en una décima parte, cada uno, de los beneficios netos del rancho Maligan. Las siete décimas partes restantes, corresponderán por entero a su hija Moira. Es decir, que a cada uno de sus sobrinos, Steve, Robitav, da Maliganse de una décima parte del rancho y sus beneficios. Las otras siete décimas partes, y, por consiguiente, sus beneficios, son para su hija Moira. No está mal, comentaron los dos gigantes. Piro Steve objeto. Espero que me baste esa cantidad para poder dedicarme por entero al estudio de la historia. E hizo caso omiso de las frías miradas que cayeron sobre él. Norman Pound garraspeó, intentando aliviar la tensión que habían creado las palabras de Steve. Dan Maligan, teniendo en cuenta las aficiones y tendencias de cada uno de ustedes, ha dispuesto también que, para gastos de estudio, se pasea Steve Maligan la cantidad de 100 dólares anuales. Dicha cantidad está considerada en conceptos de gastos de estudio, libros, papel, y otros pequeños gastos relacionados con sus actividades de historiador. Menos es nada. A su vez, y siempre teniendo en cuenta las características de todos, Dan Maligan determina que mientras Rob y Dan Maligan presten sus servicios en el rancho, cobrarán cada uno la cantidad de 200 dólares. Bien entendido que esta cifra paga sus empleos de capataces conjuntos de este rancho. Naturalmente, estos 200 dólares son independientes de su participación anual en los beneficios. Rob y Tab sonrieron alegremente. 200 dólares es un buen sueldo de capataz. Siempre dijimos que tío Dan era muy generoso. Lo era, en efecto, asintió el notario. Y, como pueden ver, ha respetado los deseos de cada uno de ustedes. Steve, cuya inclinación por los estudios siempre fue evidente, podrá continuar con ellos. Rob y Tab, con clara predisposición hacia las tareas ganaderas, podrán continuar en ellas como capataces. En cuanto al sueldo. Bien, todos sabemos que un buen capataz no cobra más allá de los 100 dólares mensuales. Y respecto al premio a quien descubra a su presunto asesino, preguntó Steve. Nada de presunto, primo, gritó Tab. Cuando tío Dan dice. Por favor, cortó el notario, déjenme proseguir con la parte final del testamento. Referente a su hija Moira, Dan Maligan puntualiza con toda claridad que no se podrá casar antes de los 23 años que, a la vez, determina la plena posesión de su herencia, a menos que... ¿Qué? Preguntaron los dos hermanos. Pues, bien, debo decir que esta parte del testamento no la encuentro tan acertada como el resto. Moira no se podrá casar antes de los 23 años, a menos que sus primos Tab y Roba prueben el enlace. Es decir, que encuentren aceptable al hombre que quiera casarse con su prima. ¡Caramba! Moira había levantado vivamente la cabeza, y los dos pelirrojos que habían lanzado la exclamación, se hallaban de pie merced al sorprendido salto que habían dado de sus respectivos asientos. No parece más sensato que fuese usted, un hombre ya mayor, y por tanto más juicioso quien, se encargase de esta misión, preguntó Steve. El notario se encogió de hombros. Es posible. Pero debemos suponer que Damaligan sabía lo que quería. Pues vaya papelito, gruñó Tab. Eso, corroboró Rob. De pronto se iluminaron los ojos de ambos. A la vez, se dirigieron el uno al otro, diciendo. Oye, Rob, ¿das tu consentimiento para qué? Eh, Tab. ¿Autorizas mi boda con...? Sentaros, pidió Moira, risueña. Sois un par de tontos. No me casaré con ninguno de vosotros dos. Los dos hermanos arrugaron el seño. Rob fue más explícito, y, alzando un dedo en dirección a Moira, amenazó. Está bien. Ya que no te casas con ninguno de los dos, te aseguro que mientras dependas de nosotros, no te casarás con nadie. ¿Verdad, Tab? ¿Verdad, Rob? Bien, bien, sonreía el notario. Esa es una cuestión a solucionar a su debido tiempo. Y ahora pasemos ya a la última parte del testamento, la referente al premio. Un premio destinado a quien descubra, o mate a su asesino. Cantidad. Veinticinco mil dólares. Eh. Esta vez incluso el apático Steve, saltó de su silla. Los tres hombres, se quedaron mirando como hipnotizados al notario, que mientras había pronunciado la cifra, los miró a ellos estudiando sus reacciones. ¿Has dicho? ¿Estás seguro que? Pero, veinticinco mil dólares. Caramba, qué premio. El notario asintió. Sí, es un buen premio. Los veinticinco mil dólares, se restarán de la cantidad que, actualmente hay depositada en los bancos que he mencionado anteriormente. Todo el resto del dinero efectivo existente, pasa automáticamente a ser propiedad de Moira. La cual puede darle el uso que crea conveniente, contando siempre con mi aprobación, claro está. Y aparte, naturalmente, de quinientos dólares con que Moira podrá contar mensualmente, para sus gastos personales, caprichos, primosnas, en fin, eso es cuestión de ella. Durante unos segundos reinó el silencio en lo que había sido despacho del fallecido, o asesinado Dan Maligan. Fue Robb el primero en reaccionar. Bueno, ¿por dónde empezamos para descubrir al asesino? ¿Qué asesino? insistió Steve, negándose tercamente a creer en su existencia. No seas impertinente, Steve, aconsejó Tav. Y no vayas a creer que nuestro interés radica solamente en los veinticinco mil dólares. Antes, cuando veníamos hacia aquí en el carricoche, te dije que nadie pega a un Maligan. ¿Te imaginas lo que le ocurrirá al que mate a uno de nosotros? Norman Pound reclamó la atención de todos. Hacia él me olvidaba de un detalle. Dan Maligan exige que el asesino sea descubierto antes de quince días. Robb afirmó confiadamente. No sobrará tiempo, ¿verdad, Tav? ¿Verdad, Robb? Norman Pound recogió los folios en que estaba extendido el testamento, y los guardó ordenadamente en una carpeta. Cualquiera de ustedes puede leer cuando lo desee el testamento en su totalidad. Me encontrarán siempre a su disposición en mi casa de Wilbury, que también es la suya. Muchas gracias, señor Pound, sonrió Steve. Es posible que cualquier día de estos acepte su ofrecimiento y pase por nuestra casa a leerlo. Norman Pound no supo si contestar o no las impertinentes palabras del joven historiador. En la duda, prefirió ignorarlas y se despidió de todos con un cordial hasta la vista. Steve se adelantó a la demanda de Moira de levantarse, diciendo. ¿Yo le acompañaré, Moira? Salió con el notario hasta la puerta de la casa sin que mediara palabras entre ellos. Pero ya con la mano en el cómodo de la puerta, Steve preguntó. «Señor Pound, ¿es este el único testamento de mi tío Dan, o existió otro con anterioridad?» El notario dirigió una rápida mirada a Steve. «No cabe duda que es usted más inteligente, o por lo menos, más curioso que sus primos, Steve. No, no existió otro testamento. Pero de acuerdo a la ley, y naturalmente, a los deseos del testador, el último testamento anularía los anteriores. Lo sé, ¿qué ocurriría, si surgiese, si apareciese un testamento posterior al que hoy hemos leído? Pues que éste quedaría anulado, claro está. Pero no existe otro. ¿Cómo lo sabe?» Norman Pound suspiró. «Dan Maligan fue asesinado, o murió, como usted prefiera, la noche en que regresaba a su casa después de haber pasado toda la tarde conmigo, redactando entre los dos el testamento cuyas disposiciones ha podido escuchar hace unos minutos. Suponemos que se despeñó cuando venía hacia aquí. ¿Era ya de noche cuando salió de casa de usted? Sí. Estuvimos toda la tarde trabajando en el testamento. No quiso salir de allí sin que estuviese completamente terminado. O sea que hasta estos momentos usted ha sido la única persona que conocía las últimas voluntades de mi tío. ¿No es eso? Eso es, joven. Y como sabía que me nombraba tutor de la principal heredera, lo cual presupone unas posibilidades de enriquecerse robándola en lo que pudiese, le seguí y lo maté. ¿Qué le parece? Que no está mal. Pero no quise decir eso. Lejos de mi intención ofenderle con sospechas. No es cosa que me preocupe, se lo aseguro. No se moleste conmigo. Si le pregunto a ustedes por qué Robita, no me parecen las personas más indicadas para informarme correctamente de cosas que me interesan. Por ejemplo, ¿quién es Michael Larson? Un ranchero vecino cuyo rancho sigue a este en importancia. ¿Por qué quiere comprar este? ¿Por qué no se lo pregunta a él? ¿Steve sonrió? Tiene razón. Y me parece una buena idea. A la vez, le preguntaré por qué tres de sus vakeros me esperaban en la estación para darme una paliza. ¿De verdad piensa ir al rancho de Larson? ¡Claro! Pues vaya armado, o no vaya. ¿Por qué? ¿Puedo manejarme sin armas? Lo dudo. Siempre ha existido rivalidad entre los vaqueros de ambos ranchos. Animosidad que aumentó a raíz de la muerte de su tío Dan, ya que los vaqueros de este rancho, con Robita va la cabeza creen que todo ha sido cosa de Larson. Creen que porque al tan Larson le interesa este rancho, mató a tío Dan para conseguirlo. Eso es lo que parecen creer. Una última pregunta. ¿Cuánto hace que Robita viven aquí? Con tío Dan, ¿y cómo irá? Unos seis años. Cuando usted ya estaba en el este, ¿a dónde lo envió Dan para que estudiase después de quedarse huérfano? Murió la madre de los chicos y entonces Dan Maligan se los trajo a vivir. Con él tenían entonces diecinueve años Rob y dieciocho Tab. Y no en vano eran hijos de su hermano que había muerto en la guerra de secesión. El padre de usted murió hace más tiempo, ¿verdad? Sí. También era hermano de tío Dan. Tío Dan era un buen hombre. Lo era y mucho. Cualquiera no se hubiese hecho cargo de usted y de sus deseos de ir al este a estudiar, y luego de esos dos mocetones. Usted, sobre todo, ha gastado más y con menos rendimiento, ya que Robita, desde que vinieron trabajaron como el que más. Y por su gusto, en el rancho. Steve sonrió de un modo que desconcertó al notario. Me ha dado usted un buen rapapolvo. Pero yo haré a Leo por tío Dan que ni Rob ni Tab son capaces de hacer. ¿Y qué es ello? Steve, por fin, abrió la puerta, cediendo paso al notario, al tiempo que decía descubrir a su asesino. Steve regresó al despacho y halló a los tres únicos familiares que actualmente tenía en el mundo, discutiendo casi acaloradamente. —¿Qué ocurre? Preguntó. Moira y los dos gigantes se turbaron levemente. Parecieron vacilar, pero finalmente Moira tomó la palabra. —¿Estás en Texas, Steve? —Aquí son de mayor utilidad las armas que la historia. —¿Para vosotros? —¿Para mí? Oyeron un violento portazo en la puerta de entrada de la casa y poco después un vaquero abría la del despacho. Aparecía excitado y furioso a la vez. —¿Qué ocurre, Tom? —¿Stanley y Fisher? —¿Qué les ocurre? —Venga a verlo. —Es horrible. —Lo san, lo san. Todos se precipitaron fuera. Atardecía. Cuando salieron al porche, se detuvieron bruscamente. Moira lanzó una exclamación de horror, refugiándose en los brazos de Steve, que era el que tenía más cerca y el que menos impresionado parecía. Rob y Tav habían apretado las mandíbulas con fiereza. Los dos gigantes bajaron las pocas escaleras que llevaban del porche a la explanada y se acercaron a los dos caballos que portaban la escalofriante carga. Dos de los vaqueros del rancho maligán, Stanley y Fisher, aparecían montados en sus respectivos caballos. Pero estaban muertos. Habían ido muertos al rancho, colocados entre trágica y cómicamente sobre sus monturas. Una gran equisacha con falos había sido fuertemente sujetada a la parte posterior de las sillas, y, a ellas, los cadáveres de los vaqueros, que se mantenían así en una desconcertante apariencia de vida. Incluso llevaban puestos los sombreros y sus armas estaban correctamente enfundadas. Sus rostros estaban surcados por sanguinolendos verdugones, y sus camisas, desgarradas, mostraban la dureza del castigo que habían recibido sus torsos. Estaban definitiva y desconsoladoramente muertos a latigazos. Los habían azotado hasta que en sus cuerpos no quedó el más pequeño hálito de vida. —Ve, el vaquero que había entrado a buscarlos —explicaba. Llegaron galopando normalmente. Pero enseguida nos dimos cuenta de que algo anormal ocurría. No montaban, no galopaban con soltura, sino, sino como cadáveres, ¿verdad, muchachos? El resto de los vaqueros, que se habían agrupado en torno a los cadáveres de los que hasta entonces habían sido compañeros y amigos, asintieron sordamente. Fue un murmullo pleno de rencor. —Está bien —dijo Rove. —Desmontadlos, los enterraremos enseguida. Y, ¿sabéis quién ha hecho esto? Nadie contestó, pero Rove creyó interpretar acertadamente aquel silencio. Ya sé que lo sabéis tan bien como yo. Bueno, primero enterraremos a Fisher y a Stanley. Luego, ¿alguno de vosotros tiene miedo a los hombres de Larson? La negativa fue rotunda y completa. En ese caso les haremos arrepentirse de lo que han hecho. Aunque entre ellos cuenten con algún que otro pistolero. Nosotros también sabemos disparar cuando es necesario. Estaba a punto de cerrar la noche cuando Rove, sombrero en mano, terminó de rezar la última oración en favor de las almas de los desdichados vaqueros tan brutalmente muertos. Cerró el libro, y se encasquetó el sombrero decididamente. —Vuelve a casa, Moira. Aconsejó a la muchacha. —Y no te preocupes por nosotros. —Muy bien, Rove. —Steve, que había permanecido todo el rato junto a Moira, intervinó. —Creo que sería más prudente que antes de luchar. Rove lo miró con dureza. —Cierra el pico, primo. —Ya suponemos que no querrás venir con nosotros a vengar a los muchachos. —Espero que por lo menos sepas cuidar de prima Moira. Pero ésta se apresuró a desdeñar. —No necesito sus cuidados. —Ya lo has oído, Steve. Esperamos que no tardes demasiado en reaccionar. —Al fin y al cabo, ¿eres un maligán? —Cuánto menos de nombre. Steve no contestó. Una extraña luz, entre furiosa y burlona, brillaba en el fondo de sus ojos. Asistió impasible a la marcha del equipo en pleno, capitaneados por Robitab, ocupando el puesto de lugar teniente. —Wilbury tendría aquella noche motivos para cerrar puertas y ventanas. Iban a dispararse demasiados tiros. Y Steve estaba seguro de que no todas las personas que muriesen lo habrían merecido. Encogióse de hombros. ¿Qué le importaba a él que aquellos hombres estuviesen dispuestos a morir con tal de poder matar? —La venganza de la muerte de dos hombres costaría, sin duda alguna, la muerte de varios más. —Claro que... —Tu cobardía es una vergüenza para los maligán, Steve. —Creo que no me quedará otro remedio que estar de acuerdo con Robitab en que lo más conveniente es devolverte rápidamente al este. Era Moira quien le hablaba. Habían quedado los dos solos frente a la reciente tumba. El lugar olía todavía a tierra removida y a raíces sepultadas. Un último y flojísimo rayo de sol mostró a la muchacha la firmeza del rostro de su primo cuando éste se volvió hacia allá diciendo. —Sois demasiado impulsivos todos, Moira. Dentro de poco Tabrob, con los vacros, encontrarán en cualquier salón o en cualquier lugar de Wilbury a los hombres de Larsson. —¿Y qué? Tan sólo conseguirán que, sean del bando que sean, mueran unos cuantos hombres más. ¿Acaso encuentras acertada esta absurda venganza? —Acertada o no, es la que corresponde. —Tonterías, Moira. Además, esta mañana Robita aporrearon de lo lindo a tres de los hombres de Larsson en la estación. De ahí debe venir todo. Los de Larsson han querido vengar los estropicios que les han causado a sus compañeros, y se les ha ido la mano. Ahora morirán más. —Oh, cállate, Steve. —De acuerdo. Volvamos a la casa. Cuando llegaron, Steve ya había madurado su plan. —¿Dónde puedo encontrar un caballo con su correspondiente silla, Moira? La muchacha lo miró extrañada, pero luego, sin hablarle, lo condujo las cuadras. Señaló un extremo en el cual habían apiladas varias sillas de montar. Steve se dirigió en derechura hacia un caballo como Moira, reconoció inmediatamente como Mantecas, el viejo y pacífico caballo veterano de las cuadras. Estaba convencida de que Steve no entendía nada de caballos, así que se creyó en la obligación de explicar. —Ese caballo casi no puede correr, Steve. Eso me ha parecido. Y por eso precisamente es por lo que lo escojo. Allá me parecía. Por un momento, creí que pensabas alcanzar a Robb y a Tav para unirte a ellos en la lucha. Sin contestar, Steve procedió a encillar rápidamente el caballo y Moira, viéndolo en esa tarea, alabó. —¿Sabes que no lo haces del todo mal, Steve? Por lo visto en el este también hay caballos. Pero no lo sencillo yo. ¿Dónde vive Larson, Moira? —¿Qué? —Te he preguntado dónde vive Michael Larson, el hombre del que se sospecha asesino a ti o Dan. —Pero, vas a ir a verle. —Eso es. —Tienes unas asombrosas dotes deductivas, prima. ¿Dónde vive? —Moira. —No, sin cierta indecisión, que revelaba sus dudas respecto a los propósitos de Steve. Se lo explicó. —¿Sabes manejar un arma, prima? —Y estoy segura que mejor que tú. —Eso es indiscutible. —Sonrió Steve. —Pues bien, entra en la casa y no te muevas de ella. Hasta que regresen Robitab, o yo mismo. Y con el arma que escojas dispara contra quienquiera que llegue, y pretenda entrar, a menos que lo reconozcas, y sea de tu entera confianza. —Adiós. —Steve montó con inesperada soltura, y ya iba a alejarse de allí cuando Moira, irritadamente, creyendo que lo de la visita a Larsson no era más que un pretexto para alejarse de allí por si había peligro. —Le pregunto, ¿qué tienes tú de hombre, Steve? Este quedó como petrificado durante unos segundos. Cuando reaccionó lo hizo de la manera más inesperada para Moira. Ha sido con una mano al borrén delantero de la silla de montarse inclino, y, con la otra, en la sola cintura de la muchacha. Con suavidad, la elevó, besándola en la boca. —¿Te parece bastante esto, Moira? La depositó en el suelo, y sin parar mientes en su boquiabierto asombro, se alejó en dirección al rancho de Michael Larsson. Robita, al frente de los vaqueros del rancho Maligán, enfilaron la calle central de Wilbury. Por las ventanas de los salones, y por las medias puertas batientes, se escapaban sucias pinceladas de luz, superiores con mucho a la opaca de los faroles de querósene. Incluso el cauteloso paso de sus cabalgaduras testimoniaba claramente sus intenciones de lucha. No gritaban alegremente como otras veces, dispuestos a divertirse a la manera salvaje del vaquero, sino que iban ceñudos y vigilantes, prestos a entrar en acción rápidamente. —Eh, ya modaba un transeúnte, ha visto por aquí a los muchachos del Larsson. Vi a algunos en el salón de Gordon, ¿ocurre algo? Nada que le importe. El grupo reanudó la marcha hacia el salón de Gordon. Cuando llegaron ante él desmontaron, siempre en silencio, y con las manos cerca de los revólveres, entraron en el local. Su actitud era tan clara que un completo y súbito silencio reinó en la sala. Solo en un punto de esta hubo un pequeño revuelo de preparación para la lucha. Los vaqueros se quedaron cerca de la puerta, mientras Robitab, tranquilamente, se acercaban al mostrador. —Por favor, muchachos, suplicó Gordon, el dueño. —Cállate, espeto agriamente, Rob. —Sirvenos de esa porquería a la que con tanta desvergüenza llama su whisky. —La, la casa paga, tartamudeó Gordon. —Pero, por favor, muchachos. —Pareces una vieja, ¿qué te ocurre? —Gordon gimoteo. —Me ha costado mucho llegar a ser dueño de un salón. —No quisiera. —No te preocupes. Larson te pagará los destrozos. Los dos hermanos bebieron tranquilamente, como si en efecto hubiesen ido allí a pasar un rato de agradable esparcimiento. El silencio se hacía tangible por momentos. —Rob, finalmente, se volvió hacia donde estaban los hombres de Larson a la expectativa. Sonrió burlonamente, y exclamó. —Hombre, pero si es mi panamigo Winters. —¿Cómo te va la nariz, muchacho? —Por lo menos hace ocho o diez horas que no nos hemos visto. —Creo que fue, que fue, en la estación. —Eso es, ¿no lo recuerdas? —Sí, hasta te di un beso. Sonaron algunas risitas, pues la noticia de la rápida pelea de los dos gigantes pelirrojos contra los tres desgraciados que habían tenido la mala suerte de tener que vérselas con ellos, había circulado rápidamente por todo Wilbury. Winters intentó hacer un gesto de ira, pero instantáneamente hizo una mueca de dolor. —Había olvidado que si quería evitar todo dolor a su estropeadísima nariz, debía permanecer en la más completa impasibilidad facial. Ni siquiera podía tocarla con la yema del dedo, sin sentir en el acto atroces dolores en su reventado apéndice nasal de destrozada ternilla. —Por cierto, amigo Winters, prosiguió Robb, ¿no has visto por aquí a Stanley Fisher? —Ya sabes, dos de nuestros muchachos han desaparecido y quizá tú sepas. —No sé nada de nada, gruñó nasalmente Winters. —De veras, la sonrisa de Robb se había helado súbitamente. —En cambio, estoy seguro de que esta tarde los has asesinado a los dos. —Pero no tú solo, claro. —Te habrán ayudado tus amiguitos de equipo. —De los que hay aquí, ¿cuántos valientes han participado en la hazaña? —Nadie contestó a la directa acusación de Robb Maligán. Este frunció el entrecejo, paseando en torno a una osca mirada. Luego, la dirigió nuevamente hacia los vaqueros del rancho Larsson. —Os estoy llamando a todos cobardes y asesinos. Un escalofrío general recorrió la sala al mismo tiempo que la mesa que ocupaban los vaqueros de Michael Larsson. Quedaba totalmente aislada en el extremo del local en que estaba emplazada. —Y bien, interrogó Robb. De pronto, desenfundó un revólver y disparó contra el grupo enemigo. La bala no acertó a quien iba destinada, un vaquero que se creía cubierto de su mirada e intentó disparar contra él, sino que se incrustó en el pecho del hombre tras el que se hallaba situado. Pero Robb rectificó rápidamente la puntería y la cabeza del hombre estalló al recibir el segundo disparo que brotaba del revólver del joven. Esta había sido la señal para romper la tensa hostilidad que había reinado hasta aquel momento. Un ensordecedor estruendo de ininterrumpidos disparos llenó el local, reventando los plomos botellas, vasos, y destrozando espejos inmobiliario. El salón quedó pronto a oscuras. Numerosas sombras huían del salón, utilizando lo mismo la puerta que las ventanas cuyos cristales habían sido ya destrozados por los balazos. Halles de dolor sonaban por doquier, y cardenos fogonas os iluminaban brevemente, fugazmente, rostros contorsionados por la angustia de la muerte. ¡Tab! La voz de Robb estalló en el local tan violentamente como el estampido de un disparo más. Inmediatamente se dejó caer al suelo, rodando hasta que notó junto a él la inconfundible forma de una mesa. La voz de su hermano llegó hasta él. Un momento, Robb. Allá voy. También aquel lugar fue acribillado completamente por numerosos plomos. Pero Tab ya había saltado en dirección a donde había sonado la voz de su hermano. Sabía lo que quería éste, y, como siempre que se trataba de una pelea en la que tenían la suerte de participar los dos a la vez, estaba alegremente dispuesto a secundarlo. Cuando llegó junto a Robb este, gritó a sus hombres. ¡No disparéis, muchachos! ¡Alto! ¡El fuego! Sus hombres dejaron de disparar, pero no los de Larsson, que nuevamente acribillaron el lugar en el que un segundo antes habían estado los dos gigantes. Pero ya no estaban allí, sino corriendo alocadamente hacia la posición enemiga, disparando a la vez sus dos recién recargados revolveres. En menos de seis segundos, veinticuatro plomos batieron el terreno a los dos temerarios maligán, cuya combatividad expeditiva llegaba incluso al extremo de jugarse la vida en una suicida salida a pecho descubierto. Cuando descargaron los revolveres, los arrojaron furiosamente contra el parapeto enemigo. Poco después, siguiendo su misma trayectoria, los dos colosos cayeron sobre los encogidos contrarios que quedaban con vida. En la oscuridad, sus enormes y potentes puños, fueron tan eficaces como poco antes sus disparos, impidiendo en un feroz cuerpo a cuerpo que los de Larsson pudiesen emplear las armas contra ellos. Cuando sus hombres encendieron algunos quinques, la lucha se había decidido totalmente a favor de los descomunales hermanos. Podía decirse que ellos solos habían dado cuenta de todos los enemigos. Permanecían empiejadeando, en medio de un macabro revoltijo de cadáveres y desvansidos contrarios. Sus ojos brillaban fieramente, y sus camisas aparecían manchadas de sangre ajena. Aún no se habían repuesto del extraordinario esfuerzo, cuando en la puerta del salón una voz conminó autoritariamente. —¡Quietos todos! Al que se mueva lo abrazo. Capítulo 3 Steve Gallopó blandamente en el Pacífico Mantescas en dirección al rancho de Michael Larsson. Cuando llegó al porche, y vio avanzar hacia él a los dos hombres que habían estado fumando allí, comprendió que no eran váqueros. Revolveres bajos, ademanes perezosos, frialdad en la voz, pistoleros. —¿Qué busca por aquí, amigo? —Quiero hablar con el señor Larsson. —Lárguese. La voz de Steve, sonó suave y firme. —Primero hablaré con él luego, me iré. Sin necesidad de sus amables indicaciones. Los dos hombres quedaron momentáneamente inmóviles. La voz era una de las características por la que ellos distinguían a los hombres, y la del que tenían enfrente, todavía, sin desmontar, les puso en guardia. Pero las palabras de Steve les hicieron sonreír y abandonar sus precauciones. —Dígale que está aquí Steve Maligan para tratar amistosamente con él sobre un asunto que nos interesa a los dos. —¿Ha dicho que es usted Steve Maligan? —Sí. Una doble carcajada hizo que Steve arrugase el señor. Pero sólo hasta que comprendió el motivo. —Nos place mucho tener entre nosotros a tan valiente personalidad, señor Steve Maligan. La burla no pasó desapercibida para Steve, que, como en tantas otras ocasiones, creyó conveniente pasar por sordo o por tonto. —Muchas gracias, avisarán a... No faltaba más. Le interrumpió uno de ellos. Le dejó al cuidado de Rogers mientras voy a comunicar su visita al señor Larson. —Y por favor, Rogers, déjame un trozo para luego. —Descuida, Slim. —Algo quedará. El llamado Slim entró en la casa, y Steve esperó pacientemente durante unos segundos su vuelta autorizándole a entrar él. La voz o carrona de Rogers le invitó a desmontar. —¿Acaso pretende entrar en la casa sin descabalgar? —Oh, no. —Desde luego que no. —Pues desmonte. —Tengo ganas de verle bien la cara. —Winters, Larry Collins, me han hablado de usted. —¿Se refiere a los tres hombres a los que mis primos les rompieron la cara? —¿Qué expresiones más vulgares, señor Maligan? —Bueno, he creído que eran la única manera de que usted me entendiera. —Me está insultando. —Lejos de mí esa idea. —En realidad. —Bueno, cállese ya y desmonte. —Me molesta hablar con tipos que permanecen a caballo. —Como guste. Steve vio cómo Rogers se acercaba a él, y comprendió en el acto sus clarísimas intenciones de jugarle una mala pasada. En cuanto sus pies se posasen en tierra, esperó a que el pistolero se hallase solamente a dos metros para iniciar el desmonte. —Justo cuando Rogers se hallaba a esa distancia Steve, desmontó lo misdesgarbadamente que le fue posible. Su pie izquierdo era el que se apoyaba en el estribo, y el derecho salió proyectado en velo semicírculo para desmontar. —El resultado fue que se estrelló violentamente contra la... hasta entonces... risueña cara de Rogers. La feroz y casual patada acertó a Rogers exactamente en el centro de la boca, partiéndole los labios y derribándolo aparatosamente. Steve acabó de desmontar, y se sorprendió grandemente al ver al caído pistolero. —¡Caramba! ¿Qué le ha pasado? —¡Ah! Quizá ha sido a usted a quien he golpeado con mi pie. —Le ruego que me disculpe. Soy tan torpe montando y desmontando. —Recuerdo que una vez... —¡Oiga! ¿Qué va a hacer? La exclamación la había lanzado Steve al notar el brillo del revolver que había empuñado el pistolero. —¡Le estaba apuntando! —¡Maldito imbécil! rugió Rogers lanzando un escupitajo de sangre por su maltratada boca. —¡Yo te enseñaré a montar y a desmontar! Disparó, y la bala arrancó el sombrero de la cabeza de Steve, que permaneció impasible. La puerta de la casa se abrió, y una voz desconocida para Steve vino a aliviar la situación. —¡Quieto, Rogers! —¡Soy yo quien debe decir cuándo debes disparar! El recuadro de luz había bañado al pistolero, todavía tumbado en el suelo en su poca airosa postura. —Está bien, señor Larson. —Sólo quería. —Sé lo que querías. —Mis visitas son sagradas hasta que yo ordene lo contrario. —Sí, señor Larson. —Perfecto, se volvió hacia Steve. —¿Quería usted hablar conmigo? —Eso quería, si sus dos amigos no tienen inconveniente. —¿No lo tienen? —Pase. Steve hizo caso omiso de la furibunda mirada de Rogers, que ya se había levantado, y la desconcertada de Slim, que aún debía estar preguntándose cómo era posible que Rogers estuviese en el suelo y Steve, en cambio, libre y leso. —Larson condujo a Steve a una habitación de la planta, baja amueblada confortablemente aunque con escaso gusto. El ranchero le señaló un sillón, y él se sentó a su vez en otro. —Es la primera vez que un maligán entra en esta casa, dijo. —¿Y sabe por qué? —No, no lo sé. —¿Por qué? —Porque desde un principio hubo antipatía entre su difunto tío y yo. —¿Y sabe por qué? —Pues no. —Tampoco sé esto. —Porque yo siempre quise comprarle el rancho a su tío, y él siempre se negó a venderlo. Steve sonrió amablemente. —Usted perdonará lo que quizá le parezca incomprensión por mi parte, pero, verdaderamente, no veo que una negativa de venta sea motivo suficiente para que exista enemistad entre dos vecinos. —Cosas de ganaderos. —¿Usted no lo entendería? —En el este las cosas son distintas. —Es muy distinta la dirección y engrandecimiento de un rancho a escribir librajos de historia. —¿Cómo le va eso? —¿Sabe usted mucho de mí, señor Larson? —Oh, no seas hombre. —Yo sé todo cuanto me interesa saber. Sabía que esta mañana me esperaban tres de sus hombres en la estación con las poco amables intenciones de darme una paliza. —Confieso que esto no lo sabía. —No supe lo sucedido hasta que llegaron esos tres idiotas chorreando sangre como reces degolladas. —Le aseguró que me alegré. —Le creo. —Pero veamos, si sabe usted esto otro, quien asesinó a mi tío Dan Maligan. —Los ojos de Larson brillaron duramente, y el esfuerzo que hizo para dominar su reacción fue claramente notado por Steve. Su tío, estimado e imprudente joven, se despeñó, porque pronuncia la palabra asesinato. —Porque malas lenguas aseguran que usted tuvo algo que ver en su desprendimiento. —Pero yo no lo creo. —¿Por qué tenía que creerlo? —Ya le he dicho que malas lenguas lo aseguran. —Y la suya no es una de esas. Steve sonrió apaciguadoramente. —Desde luego que no. —Me alegró. Un hombre desarmado se expone mucho cuando dice según qué cosas de otro. —También sabe que no llevo armas, señor Larson. —Bien, la verdad es que yo no he venido a pelear. Pero tampoco a ser insultado o maltratado, como pretendía ese pistolero suyo llamado Rogers. —De acuerdo. —Diga de una vez lo que quiere. Steve suspiró, al parecer aliviado. —Muy bien. Le aseguro que es interesante para todos. Es lo siguiente. Ninguno de sus vaqueros entrarán y cruzará por los pastos del rancho Maligán, y viceversa. Las reces que se extravien de uno u otro rancho serán puestas por los vaqueros del rancho en el cual sean halladas en las lindes del vecino. —Siempre, sin entrar. —Me parece una tontería que puede existir el abigeato entre nosotros. Cualquier cuestión que surja entre uno y otro rancho será solucionado por los dueños o dirigentes de estos. —Quisiera que hubiese paz hasta que finalice el plazo que mi tío nos ha concedido a sus herederos para encontrar al asesino. —Asesino, que, seguramente, no será hallado nunca. —¿Qué beneficios obtendré yo con todo esto? —Es más, ¿qué me importa a mí que nuestros respectivos hombres se peleen? —Déjeme acabar, señor Larson. —Cuando todo acabe, mi prima Moira tendrá siete décimas partes del rancho, y entre mis primos y yo las tres décimas partes restantes. —Y bien. —Es usted un impaciente. —Iba a decir que yo podría conseguir que mi prima Moira le vendiese a usted el rancho. —Y llegado a este punto que, al fin y al cabo, es el que a usted le interesa, todo acabaría bien para todos. —¿No le parece? —Olvida usted a sus dos primos. —Son capaces de todo. —Y dudo que quisiesen vender. —Precisamente porque son capaces de todo es por lo que creo que no tardarían en contribuir a la ruina del rancho Maligán. —En cuanto se creyesen algo propietarios de éste, y, por tanto, omnipotentemente ricos. —Esta es la razón por la que creo que hablándoles razonablemente, no dudo que conseguiría hacerles vender también su parte. Michael Larson había achicado los ojos hasta convertirlos en una rendija a través de la cual a Steve le resultaba imposible adivinar o estudiar sus pensamientos. —Permaneció en silencio unos segundos, hasta que finalmente, dijo. —Aún queda usted y su parte. Steve sonrió empalagosamente. —Oh, bueno. —En cuanto a mí, le aseguró que sólo me interesa el dinero que pueda corresponderme. —Me gusta el este, señor Larson, no el oeste. —Claro que, mi parte será tan pequeña. La expresión escrutadora de Larson se trocó inmediatamente de oídas estas palabras en una desúbita comprensión. —Comprendo. —De veras eso es muy, muy agradable. —Según y como usted espera que yo pague su vacilo, buscando las palabras adecuadas. —Digamos sus buenos oficios. —No. Steve puso cara de hipócrita asombro. —No había pensado en ello. —Pero ya que usted lo ha sugerido. Larson se puso en pie, bruscamente. —Márchese, dijo. Nueva expresión de asombro en Steve, que se levantó a su vez. —¿Por qué? —Porque no me gusta su trato. —Ni me gusta usted. —No me gustan los traidores, en una palabra. —Cuando quiera comprar el rancho Maligán, lo haré directamente, honradamente, yendo al encuentro de quien quiera que se quede con él, sea quien sea. —Si obré así con Dan Maligán, puedo hacerlo con sus herederos o heredero. Steve parecía decepcionado. —Bien. —Creí que. —Bien mal, forastero. —Vuelva al este. —Aquí, los hombres usamos otros procedimientos. —¿Cuáles? —Si se queda algún tiempo tendrá ocasión de verlo. —No puedo decir que he tenido mucho gusto en conocerle. Steve comprendió la clarísima alusión a que abandonase la casa y decidió que lo más conveniente era no pasar más rato por tonto. —Se dirigió a la puerta, seguido por Larson. —Salieron de la habitación y, poco después, de la casa. —Ya en el porche, Steve se volvió a Larson con la mano extendida. —Hasta la vista, señor Larson. —Pero el ranchero ignoró la mano y, además, recalcó una clarísima y definitiva despedida. —Adiós. Steve se contempló la mano como si tuviese en ella algo interesante. Luego, la dejó caer bajo los escalones del porche y caminó hacia su caballo. No pudo ver la seña que Larson hacía a sus hombres, pero si vio cómo Rogers se levantaba de un salto y caminaba hacia su caballo. Se puso en guardia, pero la incomprensión brilló en sus ojos cuando el pistolero se limitó a sostener a su caballo por las bridas, al tiempo que invitaba amablemente. —Suba, suba. Yo vigilo que el caballo no dé una espantada. —Es poco probable, denegó, Steve. —Pero se lo agradezco. Puso el pie en el estribo y se impulsó ágilmente hacia arriba, cargando todo su peso en el estribo izquierdo. Cuando nuevamente recordó la noción de lo que ocurría, se encontró tumbado en el suelo, con la silla de mondar encima suyo. Cachasudamente miró y remiró hasta que halló el lugar por el que las hinchas habían sido cortadas. Suspiró resignadamente y procedió a alargarla y luego anudarla de cualquier manera, provisionalmente, hasta llegar al rancho. —Mientras estaba atareado en ello, sentado en el suelo, oyó las carcajadas de Slimmy Rogers y la voz de Larson, que decía. —¿Magnífica jugada, Rogers? —Pero me parece que podías haberse la jugado más, más sabrosa, ¿no? Rogers vio la oportunidad de vengarse de la patada que poco antes le atizara a Steve. Comprendió que, por lo que fuese, su patrón ya no consideraba al joven como visita grata, y quiso aprovechar la situación. Pero cuando ya estaba junto a Steve, la voz de Larson le contuvo. —Déjalo, Rogers, por esta vez. Me gustaría acariciarle la cara con mi bota, patrón. Solo una patadita como la que Mel me soltó antes. —No. —He dicho que por esta vez lo dejéis en paz. Pero si vuelve por aquí, tenéis mi autorización para darle esa patadita. Recordad que no quiero verlo dentro de los límites de mi rancho. Ha terminado de arreglar la cincha. —Todavía no —respondió Steve. —Me importa el cuerno de una res muerta. Lárguese a pie, o como quiera, pero desaparezca rápidamente de mi vista. —Pero estoy seguro que si dentro de diez segundos no está caminando en dirección a su rancho, Rogers tendrá mucho gusto en reventarle la cabeza a patadas. —No es cierto, Rogers. —Claro que sí, patrón. —Ojalá se quede. Pero Steve Maligan no se quedó, sino que echándose la silla al hombro, se apresuró a alejarse, llevando el caballo de la brida. Cuando se hubo alejado lo suficiente, ya a solas en la pradera, se detuvo y terminó de arreglar la silla. La colocó sobre el betusto caballejo, y, montando, reanudó el camino a da el rancho Maligan. Capítulo 4 Cuando llegó, la casa estaba todavía a oscuras. Nadie parecía ver en los alrededores, y Steve se encaminó hacia la casa pensando si Moira habría seguido sus instrucciones, y, provista de un arma, estaría vigilando cualquier posible acercamiento de persona desconocida. Cuando llegaba al porche, vio abrirse la puerta de la casa. No había ninguna luz, y Steve sólo pudo adivinar la silueta de su prima. Cuando llegó junto a ella, comprobó que había seguido sus indicaciones. Un revólver aparecía amartillado en su mano derecha. Te reconocí enseguida, Steve. Me alegró que mi figura haya quedado grabada en ti, Moira. Las palabras de él un tanto burlonas, trajeron nuevamente a la memoria de Moira la inesperada despedida con que la había obsequiado poco más de una hora antes, y enrojeció. Agradeció la oscuridad que impidió a Steve darse cuenta de ello. Comprendió que Steve estaba esperando una respuesta a sus palabras, y sólo se le ocurrió decir. Aún no han vuelto. ¿Quién? ¿Ah? ¿Te refieres a Rob, Tab, y el resto de la pandilla de locos que fueron con ellos, no? Sí. Bien, tendríamos que ir a buscarlos. Steve se encogió de hombros, y esperó pacientemente el par de minutos que tardó Moira en volver de la cuadra con un caballo encillado. Vamos, apremió ella al observar la desgana de él. Sin contestar, Steve montó en el desgarbado mantescas. Los dos juntos, emprendieron la marcha hacia Wilbury. Llevaba recorrido casi la mitad de la distancia sin que entre ellos medíase palabra alguna, cuando les llegó el inconfundible galopar de varios caballos. Quizás sean ellos, no, Steve. Pronto lo sabremos. Dios quiera que no haya ocurrido nada irreparable. Estas lamentaciones son inútiles ahora, Moira. Cuando se desea que a las personas queridas no les ocurra nada, lo más sensato es disuadirles de que vayan a pelear. Ahora, lo sucedido ya no tiene remedio, para bien o para mal. Moira no contestó, con lo que Steve creyó que le daba la razón. Poco después apareció ante ellos un grupo de jinetes que Moira, pese a la escasa luz de la luna, reconoció como los pertenecientes a su rancho. Ellos también los hablan visto, y más de uno, fue detenido en su movimiento de ir a las armas por la voz de Nick, el vaquero más viejo. ¡Quietos! Son la señorita Moira, y su primo del este. Nick, preguntó Moira, cuando se hallaron frente a frente, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo no vienen con vosotros, Robitaf? El serif los aprisionó. Sus primos son dos fieras, señorita. Ellos solos liquidaron a buena parte del equipo de Larsson. Toda su mala suerte estribó en que cuando ya tenían la faena hecha llegó el serif, y sin atender a razones, los metió en el calabozo. Y vosotros no, intervino Steve. Nick soltó una carcajada. Lo hubiese hecho, pero logramos escabullirnos. Mientras se le entraba en el salón, y se dirigía hacia Robitaf, aprovechamos que nosotros estábamos cerca de la puerta, y que, nos volvía la espalda para desaparecer. ¿Ha muerto alguien, o fue una simple y vulgar pelea de salón? Nick se indignó por las palabras de Steve. Nada de vulgar pelea, joven. Lo que realizaron sus primos fue una hazaña de la que se hablará a largo tiempo en Wilbury. Seguro que pasará a la historia. Entonces, tendré que tomar nota, ironizó Steve. Es posible que algún día a las personas que estudien la historia de nuestro país les interese lo que ocurrió en un salón de Wilbury, Texas. No es necesario que te burles, recriminó Moira. Al fin y al cabo, lo que hayan hecho ellos tú, no serías capaz de hacerlo. Es posible que han hecho ellos. Vamos, contadlo. Cuéntelo usted mismo, Nick. No deberíamos ahora, Steve, objeto Moira. Recuerda que Tab Rob están en la cárcel. Precisamente por eso es por lo que ya, no corre prisa llegar al pueblo. Están en el sitio que mayor seguridad puede ofrecerles, y eso me tranquiliza. Oigamos, pues, la hazaña de los dos gigantes. Cuando Nick terminó el relato de la temeraria acción de los gigantes Cosmalligan, Steve hubo de reconocer. No está mal, pero hubiesen obtenido el mismo resultado, lanzando al rincón de los hombres del arzo en una carga de dinamita. Y se hubiesen arriesgado menos. ¿No te parece, Moira? Va. Celebro que estés tan expresivamente de acuerdo conmigo, rió Steve. Y ahora, muchachos, vuelvan al rancho. Releven a sus compañeros que están de vigilancia en las cercas, porque supongo que alguno habrá. No. Pues, no, tuvo que confesar Nick. No hay ninguno. Eso me habla parecido, sonrió Steve. ¿Desde cuándo no se vigilan los extremos de las cercas por la noche? Bueno, es que... Es que, interrumpió Steve, su labor en el rancho Maligan no consiste en secundar las locuras de mis dos primos, sino en cuidar del ganado y de todo lo relacionado con él, está claro. Sí, señor Maligan. ¿De acuerdo? Entonces, regresen y no se olviden de establecer la vigilancia. Pero no quiero dos adormilados vaqueros que cumplan rutinariamente la enojosa misión de pasar dos o tres horas allí, sino dos hombres que vigilen conscientemente. Creo que es lo más conveniente ya que, después de todo, ustedes mismos se han buscado la posibilidad de ser atacados por los hombres del arson en represalia a lo ocurrido en el salón hace poco. ¿Alguna duda? No, señor Maligan. Lo celebro. Temía que tuviese que enseñarles yo cuál era su trabajo. Cuando los vaqueros se separaron de ellos en dirección al rancho, Moira reprochó. No tenías necesidad de recordarles que tú eres amo, y ellos empleados. Mi padre nunca lo hizo, y siempre le fue bien. Le fue bien porque, sin necesidad de que, lo dijese si hacían las cosas que, se tenían que hacer, y, a su debido tiempo. Estos muchachos podrían llegar a creerse que, desde ahora, todo su trabajo consistiría en reírles las gracias, y alabar las barbaridades de Robitaf. Consecuencia de ello sería que tanto ellos como tú y yo, Moira, nos quedaríamos, sin rancho en poco tiempo. Sin rancho, sin dinero y sin nada. Veo que eres verdaderamente desinteresado, Steve. ¿Tus burlas no harán mella en mí, Moira? Tengo la obligación de cuidar de los intereses de los Maligan. Sobre todo de los de uno de ellos, Steve Maligan. Y ahora, será mejor que realicemos el camino hacia Wilbur y a ver si podemos hacer algo por nuestra familia. Moira, que había fruncido la boquita en un gesto desdeñoso, espoleó su cabalgadura, y Steve vio se obligado a hacer lo mismo con el cada vez mis reventado mantescas. No obstante, no tardó en convencerse de que era una crueldad obligar al animal a llevar a aquel ritmo, y dejó que fuese a su propio paso. Moira ni siquiera miró hacia atrás. Cuando Steve llegó a Wilbur y encontró a su prima, esperándole en la entrada de la calle central por lo visto, se le había pasado pronto el enfado. Tranquilamente, Steve, una vez emparejadas sus cabalgaduras, y dirigiéndose ambos por el centro de la calle hacia la oficina del serif, pellizcó la barbilla de Moira. «¡Tienes demasiado genio, prima!» Y se puso a reír alegremente, sin hacer caso del sonrojo de Moira, a quien el pellizco había hecho recordar una vez más el beso de antes, que era lo que sentía hacia aquel hombre, sin sangre, para que cada vez que recordaba el beso se sonrojara, y nota sin suave desfallecimiento. Lo miró de reojo, y vio su firme perfil, y su, en aquellos momentos, escrutadora mirada vigilando ambos lados de la calle. Steve parecía, por lo menos a la vista, el hombre más hombre de todos cuantos había conocido ella. Incluso más que sus otros dos primos. De pronto, Moira comprendió la vigilancia que Steve ejercía sobre las aceras de tablas que bordeaban la calle. Cuatro o cinco hombres descendían de una de ellas, la de la izquierda, y se acercaban diagonalmente hacia ellos, de tal forma que pronto quedaron en el centro de la calle. Allí se detuvieron, quedando inmóviles en actitud de espera. Steve se había vuelto hacia Moira, y preguntaba. «¿Les conoces?» «Sí. A tres por lo menos. Pertenecen al rancho de Larson». Me lo temía. «¿Y vienen a por mí, Moira?» «Ya ves en qué bonita situación me han colocado nuestros primos. En cuanto se metan conmigo, procura escapar para avisar al serif de lo que ocurre, comprendido». «Sí. ¿Qué harás tú, Steve?» «Aún no lo sé. Supongo que me van a hacer pasar un mal rato. Puedo dejarte un revólver Colt del 38. ¿Quieres que me maten?» «Eso es lo que quisieran ellos, verme armado». Pero ya no pudieron hablar más. Pues habían llegado justo ante la barrera humana de los cinco hombres que, con los brazos en jarras, sonreían mirándolos fijamente. «¿Verdad que este fantoche que la acompaña es su primo Steve, señorita Moira?» «Ande, preciosa, preséntenoslo». «En efecto, se anticipó el joven. «Soy Steve Maligan, con quien tengo el gusto de hablar». Se oyó una risotada colectiva cuyos ecos ofensivos no fueron simulados en absoluto. El mismo hombre que había hablado hasta entonces, contestó sin dejar de reír. «Yo soy toro sentado», se presentó, «y estos son mis amigos, y él y Caballo Loco. Estos otros dos son Jerónimo y Cochicé, jefes apaches que están de visita en mis territorios». Las carcajadas fueron en aumento, no sólo por parte de los cinco provocativos váqueros del rancho de Larzón, sino por parte de los numerosos curiosos que iban congregándose rápidamente en torno al grupo que ocupaba la calzada de la calle central de Wilbury. Steve sonrió bonachonamente. «¡Caramba!» exclamó. «Creí que todos estos señores estaban muy lejos de aquí». «Pues ya ve que no, mamarracho». «Vamos, desmonte. Tenemos un recado que queremos. Transmita usted a sus dos salvajes primos». Steve rió aduladoramente. «Salvajes, mis primos. Me temo que se confunden. Ese nombre solamente se da hoy por hoy a los pieles rojas, y ustedes aseguran serlo». Su chanza no cayó bien entre aquella gente. El que decía ser toro sentado, se acercó al caballo que montaba Steve, y lo cogió por la rienda. «Desabridamente», repitió su orden anterior. «Le he dicho que desmonte». «Oh, no se preocupe por mí. Este caballo es manso, y estoy bien aquí». Una voz gritó. «Déjate de pamplinas, Joubert, y rompele el alma». El tal Joubert parecía ser el que se había llamado a sí mismo toro sentado, y, con evidentes intenciones de complacer a su jaleador, encabritó el caballo que montaba Steve, con las pocas amables intenciones de desmontar a éste de mala manera. Pero Steve Maligan no sólo dominó expertamente su cabalgadura, sino que hizo que ésta arremetiese violentamente contra Joubert, que, recibiendo en pleno pecho el encontronazo con el caballo, rodó por tierra. «Moira, el serif», pidió Steve. La muchacha comprendió que de no ir a buscar al representante de la ley, su primo lo pasaría peor que mal sin vacilaciones. Lanzó su caballo contra la prieta línea que formaban los otros cuatro váqueros. Estos hicieron a demanda detenerla, pero desde el suelo, la voz de Joubert solucionó el problema. «Dejad a la chica, idiotas. Es el primo quien nos indensa». Moira pudo galopar hacia la oficina del serifo Sullivan. Una onda congoja atenazaba su corazón, porque tenía que preocuparse tanto de Steve, que al fin y al cabo, hasta entonces sólo había demostrado ser un cobarde. Pero no podía evitarlo. Y una vez más, mientras galopaba desenfrenadamente por el centro de la calle, recordó el viril beso de Steve. Casi con crueldad, clavó las espuelas de sus botas de montar en los hijares del caballo que montaba. Mientras tanto, Steve se hallaba en una situación verdaderamente apurada. Joubert se habla levantado ya, y de nuevo avanzaba hacia él, aunque esta vez con más precauciones. Los demás parecían esperar su reacción. No cabía duda de que era el quien llevaba la iniciativa en todo aquel asunto. Los curiosos, entre divertidos y oprimidos, asistían a la escena en la que, sin duda alguna, se estaba decidiendo la vida de un hombre. Joubert se acercó hasta quedar, casi tocando el caballo que montaba Steve. Su mano derecha descansaba negligentemente en la culata del colt. «Me gustaría que repitiera lo que acaba de hacer», dijo. Con mucho gusto, condescendió Steve. Otra vez lanzó el caballo contra Joubert. Pero esta vez no fue el pecho del cuadrúpedo lo que entró en contacto con el pecho del vaquero, sino la bota de Steve, que, sabiamente apuntada, se estrelló contra la cara del fanfarrón, lanzándolo por segunda vez al suelo con un pómulo abierto, y manando sangre. Inmediatamente, Steve revolvió el caballejo, a tiempo de rechazar con un feroz rodillazo a otro de sus atacantes. Lo alcanzó en la barbilla y el hombre quedó tumbado en el suelo, con la cara, hundida en el abundantísimo polvo de la calle. Un griterio de jolgorio resonó en toda la calle. Steve se apresuró a hacer frente al siguiente enemigo. Que se abalanzaba contra él, pero no era uno solo, sino los tres que quedaban. Se habían percatado de que el joven no llevaba arma alguna, y, ante el lógico temor de ser detenidos por asesinos, si empleaban sus armas contra él, decidieron recurrir a la única arma lícita en cualquier pelea entre hombres, los puños. Steve revolvió a mantecas, e inclinándose sobre el cuello del animal, lo mordió cruelmente. El resultado fue que el caballo coseó furiosamente, y que sus cascos alcanzaron de lleno al trío atacante, haciéndolos caer en informe montón, unos sobre otros. De esta forma, Steve fue, durante unos segundos, el único cuya cabeza se mantenía todavía erguida. Pero sólo durante unos escasos segundos, ya que, excepto el hombre cuya cara permanecía hundida en el polvo, los otros cuatro, entre los que se hallaba Joubert, se lanzaron nuevamente al ataque. Dominando maravillosamente el miedo que lógicamente debía sentir, Steve descolgó el lazo que colgaba del borrén delantero de la silla de montar, y sin desenrollar lo describió con el doloroso círculos, ya que las durísimas espirales golpearon caras y cuerpos. Joubert, comprendiendo que estaban quedando ridiculizados, no pudo seguir conservando la prudencia que significaba no emplear armas contra aquel hombre que no llevaba ninguna. Desenfundó y disparó dos veces contra Steve, que ya había visto su movimiento, y había protegido su cabeza tras el cuello del caballo. El animal recibió los dos plomos en la cabeza, cayendo al suelo instantáneamente muerto. Steve, ágilmente, logró saltar de la silla, evitando quedar aprisionado por el caballo. Sin embargo, no se posó en el suelo todo lo bien que le hubiese convenido. Se le dobló un tobillo, braseó en el aire, dio dos, tres precipitados y torpes pasos hacia adelante, y, finalmente, cayó de bruces al suelo. Inmediatamente, sus cuatro contrincantes se lanzaron sobre él. Steve desapareció bajo su superioridad numérica, y comenzaron a lloverle los golpes desde todas las direcciones. La feroz pelea era pasivamente contemplada por todos los curiosos que antes habían reído al ver con qué insospechada y casual agilidad Steve iba rechazando a sus enemigos. Ahora nadie reía, porque comprendían que el joven estaba llevando la peor parte. Afortunadamente para él, la llegada del serifidos de sus comisarios puso fin a la pelea. Pero para asombro de todos, no era la cara de Steve la que aparecía más magullada, ni su rostro el que sangraba más. Cuando los separaron, Juver escupió sangre por la boca en espesos salivazos, torturados sus reventados labios. De los tres, al que no se le movían los dientes, comenzaba a hincharsele un ojo la mandíbula. Steve, emperó, notaba sus costillas calientes como nunca en su vida. Le dolía la mandíbula y el ojo izquierdo. Cuando intentó tantearlo, apenas sus dedos lo rozaron, lanzó un quejido. Moira se hallaba a su lado, cogiéndole de un brazo. —Te hicieron daño, Steve. —¿Qué va? —Ironizo. Si ni siquiera me han tocado. Notó algo caliente en la boca, y escupió. Entonces notó también el escosor de un labio partido por dentro. —Venga conmigo, Maligan, ordenaba en aquel momento el serif. Si usted hace una declaración en toda regla, conseguiremos que estos angelitos pasen unos días sin trabajar y mantenidos por el Estado. ¿Es cierto que no lleva armas? —Desde luego que no, Moira. Moira apretó más el brazo de Steve. —Pudieron matarte, se estremeció. —¿Por qué luchaste, Steve? —Porque no me quedó más remedio. —Pero no me gusta luchar. Uno de los comisarios, que oyó esta afirmación del joven, lanzó una sonora carcajada. —Pues, si le llega a gustar, no deja usted ni uno entero. Los ha aporreado usted solo. —¿Qué quiere decir? —se extrañó Moira. —Que les ha estropeado la cara a todos, y uno de ellos tiene dos costillas hundidas. —¿Usted ha estado en el este hasta ahora, joven? —Claro. El hombre lo miró dubitativamente. —Por fin se rascó la nuca. —Pues no lo entiendo. —Se habrán golpeado entre ellos, sugirió Steve. El comisario lo miró con fijeza. Sonrió anchamente. —Es posible. Pero recuerde que yo no soy enemigo suyo. Y se alejó riendo socarronamente. Capítulo 5 Poco después, una vez encarcelados los cinco vaqueros que habían luchado con Steve, el serif se mostraba en franco desacuerdo con las palabras de éste. Le repitó que sus primos no salen de aquí. Armaron demasiado escándalo. Además, tienen que pagar los destrozos que se causaron en el salón. Refiriéndonos concretamente al escándalo, creo que no son los únicos que los promueven. Hay en este pueblo un puñado de pistoleros que anda matándose diariamente por las calles, y no veo ninguno en las celdas. El serif sonrió. En primer lugar, los pistoleros se matan más discretamente, sin molestar a nadie. Y en segundo lugar, no me interesa encarcelar a ninguno de ellos, pues, si lo hiciese, no se irían eliminando unos a otros. Y comprenda que a la ley le conviene que vayan desapareciendo esos elementos. Caray, si va estupendamente eso de que se maten entre ellos. De acuerdo con usted, serif. Pero eso a mí no me importa. Quiero que mis primos salgan en libertad, aunque comprendo que ahí es donde están más seguros, y donde proporcionan menos molestias. No saldrán. Creo que se puede depositar una fianza. No. En tal caso no le quedará más remedio que dejarlos en libertad. El serif se levantó y golpeó iracundamente la mesa con un seco puñetazo. No se un par de minutos. Atravesaron un pasillo, y llegaron a la parte del edificio destinado a celdas. Inmediatamente, resonaron los fuertes bozarrones de los dos hermanos. —Eh, Steve, muchacho. ¿Es cierto que tú hiciste eso? Y señalaban la celda vecina, ocupada por los maltratados enemigos de Steve, de pocos minutos antes. Sois un par de brutos, increpo Moira. Esos hombres podían haber matado a Steve, y sólo os preocupa saber si fue él quien hizo eso. Caramba prima, sí que le has cogido cariño. En cambio, a nosotros, que estamos aquí encerraditos, no pareces tenernos ninguna compasión. Creíamos que estabas de acuerdo cuando salimos del rancho dispuestos a darles una lección a los hombres del maldito Larson. Y sigo estándolo. Con lo que no estoy de acuerdo es con vuestra forma de hacerlo. Sois unos locos. Siempre hay disconformes. Se quejaron Robitaf. En fin, paciencia. Pero bueno, Steve, fuiste de verdad tú solo quien sacudió a estos amigos. ¿Por qué os interesa saberlo? Sonrió el interpelado. Caramba. Si hubieses sido tú, habrías demostrado tener algo de maligán. Pues fui yo, según dicen. Y ahora, sed buenos niños, y no hagáis enfadar más al serif. Mañana os sacaremos de aquí, eh, eh, gritaron los dos a la vez. ¿Es que nos vamos a quedar aquí toda la noche? Naturalmente, gruñó el serif. La visita ha terminado. Ya habéis oído, muchachos, se burló Steve. Hasta mañana. Norman Pound, el notario, asintió con un gesto al tiempo que con estas palabras. Pierda cuidado, Steve. Mañana me ocuparé de que salgan libres los muchachos. Ni siquiera creo que haga falta la fianza. Al fin y al cabo, una noche en el calabozo es el castigo corriente a los perturbadores. Teniendo en cuenta, claro está, que ellos pueden pagar los gastos de la reparación del salón. Gastos cuya mitad corresponde pagar a Larson. Sus hombres también dispararon. Pero Robita, fueron los iniciadores de la pelea. Moira intervinó. Tiene razón. Pagaremos lo que sea, y listo. Aunque creo que el serif es excesivamente riguroso con nosotros, pagar los destrozos de una pelea de salón. Los tiempos van cambiando, señorita Moira, sonrió el notario. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría reanudar mi sueño. Suelo madrugar mucho, y comprendan. Oh, desde luego. Perdone nuestra inoportunidad. Disculpada. Les acompañaré hasta la puerta. Pound se rebujó en la bata, y les acompañó a la salida. Steve y Moira tuvieron que regresar al rancho montados ambos en el caballo de ella. Ya en el rancho, Moira se apresuró a aliviar y reparar en lo posible los golpes que destacaban en la cara de Steve. Steve sonreía aprietamente, y ni una sola vez se quejó. Tampoco dijo una sola palabra, limitándose a no perder de vista los movimientos de Moira, lo cual iba provocando en esta un creciente nerviosismo. Estaban en una salita pequeña, en un extremo de la planta baja. El resto de la casa permanecía a oscuras. Te hago daño, Steve. Claro. ¿Cómo te veo tan impasible? ¿Por qué te estoy mirando a ti, Moira? ¿Qué quieres decir? Nada. Hubo unos segundos de silencio, hasta que, finalmente, Moira preguntó. ¿Volverás al este, Steve? Si llego vivo al final de todo esto, desde luego. Steve Maligan no puede vivir más que en el este, Moira. ¿Por qué? Steve encogió los hombros. Allí está toda mi vida. Todo cuanto me interesa está en el este. Todo. Todo. Además, aquí se me desprecia, porque no sé andar por ahí soltando tiros. Incluso tú, Moira, me encuentras despreciable. Ya no, Steve. Él le dirigió una rápida y sorprendida mirada. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho variar tan súbitamente de opinión? No, no lo sé. Esto ya está, Steve. Él se levantó, acercando cautamente la mano a las contusiones. Gracias. Tienes unas manos muy suaves, Moira. Ella estaba recogiendo las gasas y los desinfectantes. Steve notó su nerviosismo, pero no dijo nada. Por un momento, le pareció que las manos de Moira temblaban. Steve. ¿Qué? Eso que has dicho de que en el este lo tienes todo. Todo lo que te interesa. Quiero decir, ¿tienes? ¿Te espera allí alguien? Tengo muchos amigos. Y, ¿tienes? ¿Tienes novia? Es mejor que nos acostemos ya, Moira. Si durante la noche necesitas es algo no tienes más que llamarme. Desde mi habitación te oiré enseguida. Moira comprendió que su primo no quería responder a su pregunta. Guardó un mortificado silencio. ¿Te quedas aquí? Preguntó el dirigiendo seara la puerta. No. Subiré contigo. Poco después los dos se detenían frente a la puerta de la habitación de ella. ¿Por qué me besaste ayer, Steve? No lo sé. Quizá porque eres muy hermosa. Buenas noches, Moira. Debo entender que besas a todas las mujeres que te parezcan hermosas. Steve lanzó una carcajada. Por supuesto que no. Entonces. Entonces puedes pensar que tú me pareciste mucho más hermosa que otras. Hasta mañana. Y Steve desapareció rápidamente tras la puerta de la habitación que se le había destinado en el rancho. Steve despertó sobresaltado. Clavó la mirada en la puerta. La luz de la luna atravesaba con suficiente fuerza la cortinilla de la ventana para alumbrar tenuemente la habitación. Silenciosamente se deslizó de la cama. Fue a la silla donde había dejado cuidadosamente dobladas sus ropas y comenzó a vestirse. Claro que quizá todo eran imaginaciones suyas. Pero cuando solamente se había puesto los pantalones, volvió a oír un ruido que le convenció definitivamente. Se acuclilló detrás de la silla. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y la habitación fue alumbrada durante unos segundos por rojizos fogonazos. A su luz distinguió a dos hombres que disparaban contra la cama que poco antes había ocupado él. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Steve dirigió una rápida y ansiosa mirada hacia su maleta, situada al otro extremo de la habitación. Entonces oyó la voz, susurrante. «Déjalo. No entres. Debe de estar bien muerto. Larguémonos». «Bien, pero la chica». Steve notó un vuelco en el corazón y nuevamente miró hacia la maleta. «Deja a la chica. Es muy hermosa. Podríamos llevárnosla ahí». «Lo sé». «Pero no olvides las órdenes. La chica es sagrada. Es una lástima, porque me hubiese gustado». Las voces se fueron perdiendo por el pasillo y los pasos de los dos hombres sonaron precipitados. Al mismo tiempo, Steve oyó muy tenuemente voces lejanas. Supuso que venían del pabellón de los váqueros. Una vez más miró Steve hacia la maleta, pero su vacilación duró poco, ya que enseguida salió de su habitación en dirección a la de Moira. Antes de abrirla aún oyó el apagado galope de caballos que se alejaban por la parte de atrás de la casa. Abrió la puerta. «Moira». Una sombra manca se precipitó hacia él desde la oscuridad de un rincón. «Steve». «Oh, Steve, creí, creí». «Cálmate, chiquilla». «No me ha pasado nada, estás bien tú». «Sí, Steve». Moira se le había abrazado, y Steve notaba la calidez de su turgente cuerpo apretado contra el suyo. «Han disparado contra mi gama, Moira. Querían matarme». «Por suerte, oí algo, y justamente cuando me estaba vistiendo fue cuando dispararon creyendo, sin duda que dormía». «Yo, yo tuve miedo». «Quería ayudarte, pero tuve miedo». «¿Y cuando, diciendo esto, se separó de él?», Steve comprobó que Moira empuñaba un revólver Colt del 38. Posiblemente, el mismo que le había ofrecido horas antes en Wilbury. Oyeron voces en la planta, Steve vio que Moira estaba en camisón, y le aconsejó. «Vístete, Moira. Deben ser los vacros, que vienen a enterarse de lo sucedido. Te esperamos abajo». «Sí, Steve». Steve se apresuró a bajar al encuentro de los vacros, que ya se disponían a subir las escaleras que llevaban al piso alto. «¿Qué ha ocurrido, señor Maligan?». «Oímos disparos». «Intentaron matarme». «Sólo la suerte ha influido para que todavía esté vivo». «La puerta estaba abierta. Se ve que la han forzado». Steve se acercó para cerciorarse de las palabras del vaquero. Una dura sonrisa apareció en su rostro al constatar que era cierto. Se volvió hacia los vaqueros. «Hace unas horas, les dije que todo rancho requiere una vigilancia, y más este, en las actuales circunstancias. Enfrente de la casa queda uno de los extremos de la cerca, y, por tanto, el hombre que montaba la guardia debería haberse dado cuenta de que estaban allanando la casa, ¿quién hacía ese tumo? Uno de los vaqueros, el único que estaba completamente vestido, dio un paso al frente. Todavía empuñaba el rifle. «Yo, señor Maligan». Y no vio nada, muchacho. «Pues, dígalo». «¿Se durmió, no es eso?». «Bueno, sólo fue un momento. El momento exacto en que unos hombres decidieron entrar en la casa a matarme. Queda despedido». Por la mañana, se le abonara su cuenta. Se hizo el silencio. Pero Steve no estaba dispuesto a Cederny a dejarse influenciar por actitudes más o menos oscas. Y justamente en el momento en que todos permanecían silenciosos, fuera, en cualquier lugar de la pradera, sonaron varios disparos de rifle. Todos se alertaron, pero fue la voz de Moira, desde el rellano de la escalera, la que preguntó, «¿Qué ha sido eso?». «Disparos de rifle», explicó innecesariamente un vaquero. «Bueno, eso no nos importa. Han sonado lejos de aquí, o sea que no va con nosotros. Vuelvan a sus sitios. Nick, encárguese usted de nombrar un nuevo sentinela, para este extremo de la cerca. Un sentinela que sepa que está cumpliendo una misión». «Sí, señor». Cuando quedaron solos, Steve se volvió hacia Moira. «Esos disparos, aunque no lo parezcan, están relacionados con nosotros, Moira. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo del todo, pero iré a asegurarme. ¿Vienes conmigo, o te quedas? Iré contigo». Fuera se oyeron voces agitadas y galopar de caballos. Steve y Moira se precipitaron a ver qué ocurría. Desde el porche, vieron al grupo de backcross que llegaban rodeando a un jinete y a un caballo cuyo jinete parecía ir atravesado en la silla. Moira reconoció al que permanecía correctamente montado. «Rob», exclamó. «Capítulo 6». «¿Cómo estás aquí, Rob?», preguntó Steve. Sin contestar, Rob desmontó y cogió en brazos al hombre que iba cruzado sobre la silla del otro caballo. No era necesario que presentase a su hermano, el cual mostraba en el pecho, tres dedos más abajo de la clavícula derecha, el orificio de un balazo de grueso calibre. «Nos tendieron una emboscada», dijo secamente. «¿Tú también estás herido?», exclamó Moira. «Va, lo mío no tiene importancia». «Pero a Tab le han hecho un agujero en el pecho, malditos». «¿Cómo les eché la mano encima?». Entraron en la casa. Rob subió en brazos a su hermano hasta el piso alto y lo depositó en su cama. Steve y Moira habían subido con él, pero Rob parecía no verlos. Estaba inclinado sobre su hermano, escrutando ansiosamente su rostro. «Os habéis escapado, Rob», insistió Steve. «No digas tonterías, Steve». «Tab y yo, estábamos pasándolo divinamente en la celda con un borracho que, no hacía mucho el serif, había metido en la de al lado, cuando éste vino, y nos dijo que estábamos en libertad. En realidad, no se echó de allí». Steve arrugó el ceño. «¿Por qué?». «¿Y yo qué sé?». Por lo que dijo, parece que el notario fue, y logró convencerle de que debía dejarnos en libertad esta misma noche. «¿Norman Pound hizo eso?». «Claro». «Moira, enciende abajo un fuego lo suficiente fuerte para poner al rojo un cuchillo». «Tenemos que extraerle la bala a Tav. ¿Vas a hacerlo tú mismo?». «Sí». «Date prisa. ¿A dónde vas tú, Steve?». «Volveré seguida». Steve y Moira salieron juntos de la habitación. Él cogió a la muchacha por un brazo, deteniéndola. «Espera, Moira, ¿el notario conoce bien esta casa?». Ella pareció extrañarse de la pregunta. Al cabo asintió. «Supongo que sí, ¿por qué, Steve?». «Te lo diré en pocas palabras». «Norman Pound es un maldito granuja. Primero aprovecha la oportunidad de que tú y yo estemos solos en la casa para intentar matarme». Luego hace soltar a Rob y a Tav, y le extiende una emboscada. De esta forma, en una sola noche, se deshace de nosotros tres». Moira escuchaba boquiabierta. «¿Por qué había de hacer eso? Porque así quedabas tú sola como dueña de todas las partes del rancho. Y como el estututor te convencería de todo cuanto a él le interesase». «No puedo creerlo». «No. Los hombres que hace poco han disparado contra mí, lo han hecho con la seguridad de saber quién era el que dormía allí». «¿No temían la presencia de Rob y Tav? ¿Quién les explicó tan perfectamente la casa?» «¿Quién sabía o sabe? No sólo la disposición de las habitaciones, sino la que ocupo yo, que he llegado esta mañana, y por tanto era la primera vez que dormía en ella? Pero, no puede ser. Tampoco puede ser que pusiese en libertad a nuestros primos para tenderles una emboscada?» «Oh, Steve, no sé». «Bueno, no te preocupes». «Ve a hacer lo que ha dicho Rob». Por su parte, Steve se dirigió a su habitación, y, una vez en ella, fue directamente hacia la maleta que parecía abandonada en un rincón, y a la que momentos antes habla lanzado ansiosas miradas. La abrió, a zarpasos, la vació completamente de ropa. Hecho esto, en el fondo, aparecieron dos revólveres enfundados en sus correspondientes fundas, y parcialmente cubiertos por un cinto que admitía dos pistoleras. En un rincón había unas cuantas cajas que Steve rompió. Los carcuchos que contenían se extendieron por la maleta. Durante un par de minutos, Steve se dedicó a cargar los dos magníficos Colts del 45, cuyo aspecto patentizaba un largo y continuado uso, y a rellenar de cartuchos todo el cinto, presilla por presilla. Hecho esto, y con un gesto de firme resolución, se colocó el cinto en torno a la cintura. De las fundas, pendían unas finas, correillas de cuero que se anudó en torno a las piernas por encima de las rodillas. Todavía llevaba el pecho al descubierto. Cogió una camisa negra de entre el montón de ropa que había sacado de la maleta, y se puso las botas. Se subió las mangas de la camisa. Luego apoyó ambas manos en las culatas de los revolveres. «¡Diablo!», exclamó en voz alta. «Da gusto entrar en contacto nuevamente con viejos amigos». Lanzó una carcajada, y salió de la habitación. Toda su compostura, su aspecto y su manera de andar habían cambiado. Parecían más desenvuelto y más viril. Pasó silenciosamente por delante de la habitación de Tab, sin decirle nada a Rob, al que vio inclinado sobre su hermano. Hubiese querido que Moira tampoco le viese, pero justo cuando llegaba al final de las escaleras esta salía por la puerta de la cocina. Al verlo, se detuvo, petrificada. «¿Steve?». «Hasta luego, prima». «Pero, Steve». La puerta batió tras el recién armado maligán. Una sonrisilla burlona afloró a sus labios al recordar la estupefacción de la muchacha. Fue a las cuadras, y un solo vistazo le bastó para escoger el caballo más veloz y nervioso. Otro buen examen, y del montón de sillas de montar, se paró la más ligera. En menos de un minuto, Steve Maligan había encillado el caballo y salía de las cuadras ya montado a todo galop. En breves minutos, enfilaba la calle central de Wilbury, dirigiéndose directamente a la casa del notario Norman Pound, ante la cual desmontó. Steve miró a ambos lados de la calle. Pese a que la medianoche había quedado atrás, estaba tan animada como correspondía a un pueblo con pretensiones de ciudad, cuya calle mayor estaba casi exclusivamente ocupada por garitos. De esto salían canciones, algunas de cuyas palabras incluso eran fácilmente comprensibles. Se oían risas de mujeres baratas, y de cuando en cuando algún hombre de andar pausado, manos nerviosas y revolveres bajos, aparecía momentáneamente iluminado al pasar frente a los recuadros de luz de las ventanas de los salones. Más allá, Steve vio la oficina del sheriff y estuvo tentado de ir a contarle lo ocurrido. Pero, con repentina decisión, llamó a la puerta del notario. Apenas los nudillos habían entrado en contacto con la puerta, ésta se entreabrió levemente. Tras un leve fruncimiento de cejas, Steve empujó la hoja, que se abrió en su totalidad, silenciosamente. La desconfianza de Steve se manifestó en lo cerca que su mano derecha revoloteaba en torno al colt. Entró e inmediatamente, con pasmosa intuición, se arrojó al suelo, hacia su izquierda, al tiempo que desenfundaba con velocidad que hubiese sorprendido a sus primos, que le consideraban un lechuguino patoso. Su salto fue oportunísimo, pues uno de los rincones del vestíbulo se iluminó con las rojizas llamaradas de un revolver que vomitaba fuego. Los fogonazos orientaron exactamente a Steve que, desde el suelo, disparó por dos veces con mortal puntería. Inmediatamente continuó rodando sobre sí mismo, alejándose del lugar desde el cual había disparado. Oyó un golpe seco y breve contra el piso de tablas, y comprendió que su atacante, tocado, había dejado escapar el revolver de entre sus dedos. Después oyó un par de pasos, lentos, vacilantes, y una tos seca, rabiosa, de garganta irritada. Sin duda, la persona que había disparado contra él desde el oculto rincón en que se hallaba notaba en su garganta la molestia del humo de la pólvora quemada. La tos se convirtió en un ronco gemido, y un golpe más fuerte que el anterior estremeció las tablas del piso. Steve aún estuvo unos segundos inmóvil, con el colta martillado, expectante, dispuesto a desengañar nuevamente a quien lo considerase una presa fácil. El silencio reina otra vez en la casa. Steve llegó a la conclusión de que nadie más esperaba la ocasión de disparar contra él. No obstante, cuando se arrastró hacia el caído, lo hizo cautelosamente, procurando hacer el menor ruido posible, usando en su horizontal al avance solamente la punta de los pies y los codos. En una de las flexiones, su mano izquierda tocó algo. Ya, sin tantas precauciones, se incorporó hasta quedar acuclillado. Enfundó el colt, y encendió una cerilla. Ante él vio una boda, y, más allá, difuminándose en la sombra, la cara del muerto. Se acercó. Un rostro desconocido. La boca tenía un gesto convulso, y de una comisura salía un fino hilo de sangre. Los ojos estaban increíbles, enormemente abiertos, en mudo gesto de asombro y muerte. Más abajo, en el pecho, los orificios de dos balazos habían juntado la sangre hasta formar una sola enorme y trágica mancha que aún continuaba extendiéndose. ¿Y el notario? Steve levantó la cabeza, mirando, aunque sin ver nada, hacia lo alto de las escaleras que llevaban a la habitación de Norman Pound. Sigilosamente, tras soplar la cerilla, subió. Una vez arriba, encendió otra cerilla. Había tres puertas. Dos minutos después, Steve se convenció de que el notario no estaba en la casa. Por lo menos en el piso alto. Presintiendo que quizá estuviese en la planta, lo buscó también por allí. Inútilmente. ¿Dónde estaba Norman Pound? ¿Por qué aquel hombre, ya muerto, había estado allí, esperando la llegada de alguien que, por lo visto, no podía dejar de acudir? De pronto, Steve tuvo la certidumbre de que el notario, en aquellos momentos, no era sino otra víctima más de los últimos sucesos. Dispuesto a encontrarlo, salió de la casa, cerrando la puerta con el fin de evitar un descubrimiento prematuro por parte del sheriff o de cualquier otra persona de lo que allí había ocurrido. Comprendió el error que había cometido al volver la espalda a la calle, sin prestar atención a lo que ocurría en ella, cuando, al volverse, vio a dos hombres que caminaban hacia él desde la acera de enfrente. Iban ya casi por el centro de la calzada. Con una previsión que denotaba su experiencia en estos casos, Steve miró hacia su derecha. Nada. En cambio, a su izquierda, por la misma acera en la que él estaba, otro hombre se iba acercando, al parecer despreocupadamente. Muy listos. Es decir, creían serlo. Dos hombres avanzaban ostensiblemente hacia él por el centro. Esto atrae su atención. En cambio, con lógica que, en su caso hubiese sido su pina, no hace el menor caso al que se aproxima por su izquierda. Steve sonrió. Lo que más delataba las intenciones del hombre de la izquierda era precisamente que se acercase por aquel lado. Los pistoleros saben que es más difícil disparar hacia la izquierda que hacia la derecha, a menos que sea ambidextro. Cosa poco frecuente. Por otra parte, incluso entre los que hacen un oficio del manejo de las armas. Y aquellos tres hombres eran pistoleros. Y parecen saber su oficio, mució Steve. Pero yo les enseñaré. Decidió dejar que ellos tomasen la iniciativa. Se apoyó con un hombro en el quicio de la puerta y comenzó a liar un cigarrillo. Había quedado de lado, casi de espaldas al pistolero que llegaba por la izquierda. El pistolero sonrió torcidamente. Era posible que aquel imbécil se hubiese librado de Smithson. Desde luego, su forma de llevar los colts no era la de un novato, pero, volverle la espalda a él. Estuvo tentado de llenársela de plomo, pero se contuvo. Sam y Gray eran los que debían iniciar el asunto. Además, las órdenes. Sam y Gray se detuvieron antes de llegar a la acera. Estaban a unos siete u ocho metros de Steve. Sus cabezas quedaron más bajas que la de éste, y al levantarlas levemente para hablar con él, algunas luces, dando en sus rostros, delataron sus crueles sonrisas, casi idénticas. Las sonrisas las provocaba el recuerdo de la orden recibida, y que Perkins, la izquierda de Steve, estaba respetando. No debían matarlo hasta que el lechuguino hubiese disparado un par de veces. ¿Va? ¿Qué peligro podía significarles eso? Eh, llamaron. Steve pareció sorprenderse ante su inesperada presencia. Se separó del marco, y preguntó. ¿Es a mí? Claro, idiota. Steve no pareció ofenderse. ¿Qué quieren? Gray y Sam sonrieron. Que nos mates. Vamos, dispara, precioso. Nunca me gustó matar cerdos. No es mi oficio. Las risas de los dos pistoleros cesaron bruscamente. ¿Cómo has dicho? Que si quieren hacerse matarse vayan a Chicago. Allí hay mataderos en los que aceptan cualquier animal, incluso cerdos y mulas viejas. Las palabras de Gray salieron cortantes, furiosas. O disparas tú, o lo hacemos nosotros. ¿Asesinos a sueldo? Eh. Pueden disparar cuando quieran. Los enviaré a reunirse, con su amigo de ahí dentro. Fanfarrón eres tú. Gray y Sam, olvidando en su ira la orden recibida, fueron a por sus armas, moviendo velozmente las manos. Si lograron desenfundarlas fue porque en primer lugar Steve atendió a Perkins, el hombre de su izquierda, clavándole una sola y certerábala en el centro de la frente. Pero eso había sido con la mano izquierda y el colt de aquel lado, ya que, simultáneamente, la derecha, empuñando su correspondiente arma, había vomitado plomo y muerte contra Gray y Sam, cortando la frase de este último cuando uno de los plomos se alojó en su estómago. Mientras Sam se apretaba la herida, Gray había ya disparado, y su bala, hecho hacia atrás a Steve al encajar el plomo en el brazo izquierdo, cerca del hombro. En cambio, Gray recibió dos balazos, diestramente disparados por Steve, en el centro del pecho. El otro pistolero, Sam, que estaba cayendo lentamente, arrugándose más bien, hizo un esfuerzo para encarar el arma hacia Steve, que, libre ya de los otros dos, esperó por si el hombre podía llegar a disparar contra el de golpe. El brazo de Sam perdió toda la fuerza cayendo inerte, al tiempo que todo el cuerpo caía sobre el polvo. El revólver quedó debajo de él, y aún se disparó una vez. El disparo sonó apagado. En el último estertor, debía haber apretado el gatillo. En cuanto sólo quedó Steve vivo, la calle comenzó a llenarse de gente que charlaba incesantemente, comentando lo que la mayoría ni siquiera había visto. Sin hacer el más mínimo caso de la sorprendente cantidad de gente que se había reunido en escasos segundos a su alrededor, Steve montó y salió de Wilbury. Pensaba que la presencia de aquel hombre en el interior de la casa del notario no era casual. Ni tampoco cabía pensar que aquel hombre hubiese sido sorprendido allí por él. Aquel hombre le esperaba con la clarísima intención de matarlo. Y los otros tres cubrían la posibilidad de que saliese con bien de la traedora celada del interior de la casa. Quienquiera que fuese el organizador de todo aquello, y que sin duda era el mismo que había enviado a los dos pistoleros a su casa, sabía que éstos habían fracasado, y que Steve correría a casa del notario en cuanto se enterase de que éste había dejado en libertad a los dos gigantes antes de lo convenido. Y todo era, ahora lo veía claro, obra de Michael Larson. Los dos pistoleros que habían entrado en la casa e intentaron matarlo era Slim y Rogers, seguro. Los mismos que encontrara en el rancho de Larson. Como no se le había ocurrido antes. Larson debió ver las luces de la casa, la llegada de Robita, y a él mismo que continuaba vivo, y comprendiendo que iría a pedir explicaciones a Norman Pound, le tendió con otros pistoleros una celada en la casa del notario. Y si Michelle Larson sabía todo lo referente a la libertad de sus primos, y que iría a casa de Pound, significaba que éste estaba en su poder. Pero Steve estaba seguro de que nada le ocurriría al notario. Lo quería vivo. De otro modo, ¿para qué llevárselo y tenerlo prisionero por ahí? Mañana nos ocuparemos de... Veamos ahora qué hace Tav. Poco después avistaba el rancho, que mantenía algunas luces del piso alto encendidas. Capítulo 7 Cuando aún le faltaban unos metros para llegar al rancho, la puerta de éste se abrió, y Steve reconoció inmediatamente el escultural contorno de la figura de su prima Moira. Desmontó ante el porche. Moira se precipitó a Dale, abrazándolo nerviosamente. Oh, Steve, temí. Vengo herido, Moira. La muchacha se mordió los labios para ahogar la exclamación de temor que pugnaba por brotar de ellos. Al mismo tiempo, veía la ensangrentada mano de Steve, comprendiendo que era debido a eso que ésta la sepárase. Es el brazo, explicó Steve, pero la sangre no cesa de salir y me gotea por la mano. Entraron en la casa. Moira se apresuró a preparar lo necesario para atender la herida de su primo. En esto estaba, cuando en las escaleras sonaron recias pisadas y Rob apareció ante ellos. Su seño aparecía fruncido. De modo que sabes manejar las armas, Steve. Un poco, sonrió éste. Un poco. ¿Quién te ha herido? Un pistolero. Luchaste contra un pistolero. Contra tres, Rob. Y los venciste. Estoy aquí, no. Pero uno de ellos logró herirme. Rob decidió tomárselo a broma. Es decir que has matado a tres pistoleros. Pero en cambio, has recibido la humillación de que te hayan causado esa enorme herida. Eso es. ¿Sabes quién está detrás de todo esto, Rob? Déjame pensar. A ver, a ver, Larson, preguntó. Justamente Lardón. No puede ser otro. Qué inteligente, se burló Rob. ¿Acaso no te lo habíamos dicho? Me resistía a creerlo. ¿Y ahora? Ahora estoy convencido. Ha secuestrado al notario. Rob se exitó. A Norman Pound. ¿Para qué? Todavía no lo sé. Pero tengo el presentimiento de que es una jugada peligrosa para nosotros. Moira, una vez todo dispuesto para la cura, acabo de desgarrar la manga de la camisa de Steve. Con satisfacción, vio que la bala había entrado y salido limpiamente, sin interesar huesos ni tendones, lo que hubiese complicado el cuidado y la curación de la herida. Ahora te dolerá, Steve. No importa. Ves haciendo lo que creas necesario. Procura dejarlo de manera que pueda mover bien el brazo. Pero es necesario. Se volvió nuevamente a Rob. Mañana, Rob, tú y yo, iremos a ver al sheriff. Quizá pueda aclararnos muchas cosas. ¿Cómo está Tav? Bien. Pero tiene para varios días de cama. Lástima. Hubiese podido ayudarnos. Rob sonrió. No se lo digas a él. Tendríamos que atarlo a la cama. Además, por lo que has dicho hace un momento, tú no pareces necesitar ayuda. Bien nos engañaste, primo. Steve fue a decir algo, pero se contuvo. Su gesto fue captado por Rob, mas no preguntó nada, limitándose a encogerse de hombros. Moira, por su parte, no salía de su asombro al comprobar el estoicismo con que Steve resistía la cura. Ni una sola vez hizo un gesto que delatase el dolor que, sin duda debía causarte. Cuando terminó, se separó de él, mirándolo con una extraña luz en los ojos. Ante allá tenía a un Steve completamente distinto del que había hecho imaginar sus palabras y el comportamiento de horas anteriores. Parecía más fuerte y viril. Su mirada, ahora, estaba más de acuerdo con su aspecto, y con los dos colts que pendían de las bajas fundas. Steve no vio la mirada, pero Robsy, y una mueca de desilusión, apareció en su rostro. Mueca que fue, sustituida inmediatamente por otra, traviesa. Bien, para que Moira pudiese casarse, necesitaba el permiso de él y de Tav. A menos que estuviese dispuesta a esperar bastante tiempo. Estuvo a punto de soltar una carcajada. En aquel momento, Steve decía. Lo que queda de noche, lo dedicaré a descansar. Mañana. Rob y Steve entraron al paso en Wilbury. Steve había sorprendido nuevamente a Rob al montar con soltura de jinete consumado. Parecía capaz de hacer cualquier cosa, sin moverse de la silla. El rancho lo habían dejado convenientemente vigilado por los váqueros, tres de los cuales montaban vigilancia dentro de la casa. Llegaron ante la oficina del sheriff y desmontaron. Apenas habían comenzado a subir los tres escalones, cuando la puerta de la oficina se abrió violentamente, y el representante de Tlali apareció enmarcado en ella. «Estir Maligan», gritó Jovial. «Ahora mismo me disponía a ir a verle». «Ayer noche hizo usted una buena limpieza, muchacho. Viene a cobrar las recompensas». «¿Qué recompensas?» «Tengo boletines de los tres tipos que liquidó anoche». «No debía hacer mucho que estaban en Wilbury, ya que siempre que veo gente nueva repaso los boletines». «Pero, claro, al no tenerlos vistos». «Comprendo. Podemos pasar, sheriff». «Claro. Pero el dinero aún tardaré un poco en dárselo. Son un total de mil ochocientos dólares, y los trámites». «¿Mil ochocientos dólares?» «Me vendrán muy bien, sheriff». «Pero no he venido por eso». «Díganos, ¿qué sabe usted del notario Norman Pound?» «El sheriff lo miró asombrado». «¿De Norman Pound?» «Nada». «Vino anoche a una hora harto e intempestiva a exigir la inmediata libertad de sus primos». «Depositó la fianza, que consideraremos como anticipo, para los gastos de reparación del salón de Gordon, y se fue enseguida». «Me aturdió con palabrejas legales y demás monsergás que, por no oírlo, accedí a su petición». «¿No lo ha vuelto a ver?» «Pues no». «No, que yo recuerdo». «Ya estaban los tres en el interior de la oficina». Steve siguió preguntando. «¿No ha ido a su casa?» «¿Diablos? ¿Qué podía llevarme a mí allí?» «Está bien claro». «Él». Steve se detuvo. De pronto había comprendido que el sheriff no podía conocer la presencia del hombre que había dejado, ya cadáver, en la casa del notario, pues ni él se lo había dicho, ni menos aún, habían podido hacerlo los tres pistoleros a los que habían matado. Por lo tanto, el muerto debía estar todavía allí. «Venga con nosotros, sheriff». «Pero ya le explicaré por el camino». En pocas palabras, Steve puso al sheriff al corriente de lo que sabía respecto a lo ocurrido, y de sus propias deducciones. El representante de la ley lo escuchaba asombrado. Cuando Steve hubo terminado su relato, O'Sullivan preguntó. «¿Por qué no recurrieron a mí?» «En vista de tantos ataques de que les hacían objeto». Steve replicó. «En el oeste, sheriff, cada uno debe sacar sus propias castañas del fuego». Robin terminó. «Burlón». «Pero tú eres del este, Steve. No». Este se turbó ligeramente. «Bueno, en realidad soy del oeste, ¿qué tiene que ver que haya estado tanto tiempo en el este estudiando?». El sheriff parecía pensativo. Por fin se decidió a hablar. Sabiendo lo que acaba de contar me empiezo a pensar que el comportamiento del notario no me pareció muy natural. Sí, casi me atrevería a jurar que el hombre parecía nervioso y bastante asustado. Debieron obligarle a que adelantase la libertad de Robita para tenderles la emboscada por el camino aprovechando la noche. Y al mismo tiempo, aprovecharon que yo estaba solo en la casa para intentar asesinarme. Podría ser, asintió el sheriff. Sí, podría ser eso. Pero, ¿por qué? Porque Larson quiere que nuestra prima Moira quede como única dueña del rancho. Cree que a ella podría dominarla a su ojo. Sin embargo, cuando fui a proponerle ciertos arreglos, Steve pensó unos segundos. Claro, tuvo que negarse ya que de otra manera hubiese demostrado que no le importaba la ilegalidad de los medios que fuesen necesarios emplear para conseguir el rancho. Y él quería parecer honrado mientras fuese posible. ¿De qué está hablando ahora? Steve no había relatado su entrevista con Larson y prefirió seguir silenciándola. Se detuvieron ante la puerta de la casa del desaparecido notario. Steve la empujó creyendo que aún estaría abierta, pero no era así. Quizá había vuelto round y la había cerrado. Llamó fuertemente con los nudillos y esperaron durante unos segundos. Por fin optaron por entrar por una de las ventanas, rompiendo un cristal de una ventana. Steve entró el primero, dirigiéndose inmediatamente al lugar donde la noche anterior había dejado el cadáver de su enemigo desconocido. Entraba bastante claridad por las ventanas, lo cual sirvió a Steve para convencerse de un solo vistazo que el cuerpo había desaparecido del lugar en que cayera. Aunque sabía que no podía estar en otro sitio, buscó, si bien someramente, por si lo hallaba. Desde luego era absurdo que alguien tocase el cadáver solamente para alejarlo unos metros del lugar en que yacía. Steve hubo de aceptar la evidencia de que se lo habían llevado. La voz de O'Sullivan preguntó a su lado. ¿Qué ocurre? Solamente que se han llevado el cadáver. Que se han llevado. Diablos, maligan. No sería que no estaba bien muerto. Estaba bien muerto. Rob, mira si encuentras algún quinque por ahí. O mejor aún, abre las ventanas de par en par. Segundos después, la luz entraba a raudales. Steve se inclinó. Aquí dejé al hombre, serif. Y si ni siquiera se ven manchas de sangre, es porque han fregado concienzudamente este lado del piso. Véalo usted mismo. El serif obedeció la indicación de Steve. Enseguida se mostró de acuerdo con él. Es cierto. Pero, ¿por qué lo han hecho? Esta clase de molestias jamás las tomaría un pistolero. Quizá, apuntó Rob. El notario estuvo aquí más tarde y lo hizo limpiar. Y se volvió a marchar. ¿Dónde está ahora? ¿Y por qué no aviso al serif? No, Rob, no. Más bien creo que hicieron todo esto para evitar que el serif tomara cartas en el asunto. Y aprovecharon que yo tampoco le decía nada para recoger el cadáver. De pronto Steve quedó inmóvil mirando por la ventana hacia afuera, concretamente hacia la acera de enfrente. Rob y el serif siguieron la dirección de su mirada. Todo cuanto vieron se resumía a dos hombres, con aspecto de desocupados, apoyados en los postes que sostenían el porche del salón de cuyo interior debían haber salido así a escasos segundos, ya que al pasar antes no los habían visto. Ambos iban bien armados. Los conoce, serif. Creo haberlos visto varias veces por Wilbury. Parecen pistoleros, pero su comportamiento no ha dado lugar a que yo tuviese que intervenir, ni sus rostros aparecen en ninguno de los boletines que tengo en la oficina. Se llama Slim y Rogers. Son pistoleros profesionales, y trabajan para Larsson. Definió todavía mejor, Steve. Y estoy seguro de que son los que anoche intentaron asesinarme. Pronto los abre. Steve se dirigió a una de las ventanas, y sin perder de vista a los dos pistoleros. Salió por ella. O Sullivan y Rock fueron tras él. Pero Steve les rogó. Quédense aquí, y vigilen que no sea una trampa. No me creo que esos tipos se ateban a ponerse ante nosotros, a menos que tengan preparado algún truco. Pero la ley, objeto su representante. La ley no tiene nada contra esos dos hombres. Yo sí. Steve cruzó la calle en línea recta hacia los dos pistoleros, que le vieron acercarse, sin variar su indolente postura. Cuando se detuvo a tres metros de ellos, preguntó Socarron. ¿Cómo va esa boca, amigo? Rogers le lanzó una mirada furiosa, mientras su mano, instintivamente, subía hasta los tumefactos labios, consecuencia de la patada que le propinara Steve la noche pasada. Los dos pistoleros, no habían dejado de notar el cambio en la actitud de Steve, ni la presencia de los dos formidables revolveres que el muchacho llevaba con naturalidad que se les antojó reveladoramente peligrosa. Cuidado con sus chirigotas, amigo, advirtió Rogers. Hoy va armado. ¿Va? Supongo que no me tendrán más miedo por eso, ¿verdad? Desde luego que no. Era tan solo la advertencia de que podemos disparar contra usted. Como anoche en mi habitación, interrumpió Steve, estudiando la reacción de ambos pistoleros. ¿Qué está diciendo? ¿Steve rió? Que lo que anoche no lograron pueden intentarlo ahora. Vamos, saquen. Déjenos en paz. No hemos venido a pelear contra usted, sino... Ah. No. Steve se acercó a Slim, que era el que había hablado, y le golpeó con el dorso en plena boca. Durante una fracción de segundo, los dos pistoleros parecieron tener la intención de ir a disparar contra el joven, pero se contuvieron con lo que parecía en esfuerzo. Vamos, valientes. Ya empieza a asomarse a la calle la suficiente gente para que testifique que yo he sido el que ha provocado la pelea. Los ojos de los dos hombres lanzaban destellos de odio, pero Slim, que parecía llevar la voz cantante, terminó la frase que había interrumpido la bofetada de Steve. No hemos venido a pelear, sino a llevarle con nosotros. A usted y a sus dos primos. De verdad. Ahorrece ironías. Quizá le gustaría hablar con un tal Norman Pound, ¿no cree? Con dicho señor, y... Larson. Los ojos de Slim y Rogers brillaron burlones. ¿Cómo lo sabe? Claro que es Larson. ¿Viene, o no? Steve pareció estudiar la conveniencia de aceptar, o no, lo que sin ninguna clase de dudas, les llevaría a él y a Roba una encerrona. Iremos, dijo por fin. Pero solo Robillo. Mi otro primo está herido. Muy bien. El jefe decidirá lo que se hace respecto a eso. ¿De acuerdo? Pues. Monten y vayan delante. Mi primo y yo les seguiremos enseguida. Los dos pistoleros así lo hicieron. Cuando se giraron en la silla para ver qué ocurría, pudieron percatarse de que Rob y Steve ya iban hacia sus caballos. El sheriff parecía haber quedado un poco disgustado porque, posiblemente por indicación de Steve, había quedado al margen del asunto. Slim y Rogers se miraron, sonriendo malignamente. Capítulo 8. Al paso salieron de Wilbury. Slim y Rogers, queriendo recalcar sus intenciones pacíficas, iban delante de Rob y Steve. Poco a poco la marcha fue acelerándose, hasta que se convirtió en galop. Durante más de media hora, fueron dirigiéndose hacia el noroeste. Por fin, llegaron al borde de un valle en cuyo fondeano, sin esfuerzo visual Steve, logró ver una cabaña disimulada entre la arboleda. Comprendió que se dirigían a ella cuando los dos pistoleros comenzaron el descenso. A mitad de la ladera, Rob le hizo un gesto hacia la cabaña. Steve asintió, dándole a entender que ya la había visto. Frente a ella descabalgaron. Por encima de su hombro, Rogers señaló con el pulgar hacia la puerta. «Nos están esperando. Pueden entrar. Detrás de ustedes, caballeros. No es ninguna trampa. Lo supongo, pero...» Steve dejó flotando en el aire sus dudas respecto a la sinceridad de los dos pistoleros. «Se les necesita vivos», sonrió torcidamente Rogers. «De momento». «¿Y luego?» Se encogieron de hombros, al tiempo que Slim decía. «No hay que anticipar las cosas. Solo sucederá lo que tenga que suceder». Steve lanzó una carcajada. «Eso lo dice un libro que tienen los maometanos. Se llama el Corán, y para ellos es algo así como la Biblia para nosotros». Rob miró a su primo, lleno de asombro. Slim y Rogers bufaron entre despectivos y desconcertados. «Déjese de tontadas. Dentro de poco veremos si se ríe». «Seguro que sí», e insistió. «Ustedes delante». La puerta se abrió antes de que los cuatro llegarán a ella. Un hombre con un revolver amartillado apareció en el umbral y apuntó a los maligan. «Tiren los revol». La mano de Steve se movió velozísima, incontrolable a la vista. Antes de que el hombre acabase la frase, un fogonazo había brotado de la cadera del joven. El plomo hizo saltar el de su enemigo, inutilizándolo y destrozándole la mano que lo empuñaba. El hombre comenzó a lanzar aullidos de dolor, pero Steve no le hizo caso. Toda su atención se había concentrado rápidamente en Slim y Rogers, que habían hecho intención de sacar. «¡Quietos! Moved las manos, una pulgada más, y os aireó el corazón, traidores!». Diciendo esto les apuntaba con el colt. Rob también había desenfundado, y miraba con ira a los dos pistoleros. Parecía costarle un gran esfuerzo no vaciar el colt en sus cuerpos. Por su parte, los dos pistoleros habían palidecido. Pero el color retornó rápidamente a sus rostros cuando Larson apareció en la puerta de la cabaña. No es ninguna trampa, Maligan. Mi hombre solo quería evitarnos a todos el riesgo de que ustedes continuaran armados. Steve se había vuelto como una centella. En su mano izquierda había aparecido el colt de aquel lado, milagrosamente. El negro y ominoso ojo del cañón quedó instantáneamente apuntado al corazón del ranchero, que se limitó a sonreír de una forma extraña, sin acercar la mano a su revolver. Es asombrosa su facilidad para apuntar a dos sitios a la vez, Maligan. La primera vez que lo vi, no me pareció capaz de hacerlo. Desde entonces han sucedido cosas, Larson. Lo sé. Conserven las armas, si quieren, pero entren de una vez. El trato que voy a proponerles no necesita acompañamiento de disparos. Se dirigió a Roger Cislim, y al pistolero herido en la mano. Vosotros entrad también. Y ya habéis oído lo que he dicho. Primero entraron los pistoleros. Después Larson, y finalmente Robby Steve. Lo primero que vieron al entrar, fueron dos hombres empuñándose en dos rifles, y que parecían haber estado apuntando hacia la puerta. Acto seguido vieron a Norman Pound encerrado en oscas meditaciones. Estaba sentado, y amarrado a una silla. Steve arrugó el ceño al comprender que aquellos hombres que tenían los rifles empuñados no necesitaban más que apretar los gatillos para matarlos a él y a Rob. Y mientras miraban a estos, Roger Cislim los desarmaron con rápida habilidad. ¿Qué significa esto, Larson? inquirió Steve, ceñudo. El señor Pound se lo explicará mejor que yo. Ya le he puesto a él en antecedentes de cuáles son mis deseos. Slim y Roger se habían colocado detrás del notario, cosa que no gustó a Steve lo más mínimo. Rob y él se habían colocado en una situación que, llevada a malas, les iba a resultar peligrosa, sino mortal, teniendo en cuenta que habían quedado desarmados. Fue Rob el que preguntó. Y bien, señor Pound. Este salió de su escomutismo. ¿Larson quiere que ustedes le vendan su participación en la propiedad del rancho maligán? Es decir, no solo ustedes, sino también el otro que falta, Tav. Rob saltó impulsivamente. No venderemos. Cálmate, Rob, aconsejó Steve. Es mejor que guardes tus explosiones de ira para el final. Quizá nos convenga la proposición del señor Larson. Y un cuerno. No estoy dispuesto. Rob. Robió la mirada que le dirigía Steve, y se detuvo. Bueno, ¿acaso no era posible que Steve, al que reconocía como más inteligente, llevase la conversación mejor que él mismo? Decidió no intervenir a menos que su primo se lo pidiese. ¿De acuerdo? Gruñó. Prosiga, señor Pound. No hay nada más que decir. Larson quiere sus partes del rancho, y la de Moira. Si lo consigue, será el ganadero más potente y entonces... Entonces, ¿qué? Eso ya forma parte de lo que a ustedes no les interesa, dijo Larson. Tan solo tienen que decir sí o no. Steve pareció meditar profundamente sobre la cuestión. Cuando levantó la inclinada cabeza, las miradas de Pound, Larson y Rob estaban fijas en él. Guiñando un ojo a Rob, Steve denegó. No venderemos. Y nuevamente Steve encontró a Larson inquieto, intranquilo. Había estado mirando como uno de los dos hombres que empuñaban rifles, había abandonado el suyo para atender al compañero herido en la mano. Aquel hombre no podía disparar ya jamás con aquella mano. Le creía más inteligente. Maligan. Recapacite. Lo más conveniente para todos es que vendan. Rob desistió de sus propósitos de silencio. No le ha dicho que no vendemos. Estalló. Suelte inmediatamente al notario y olvídese de nosotros, Larson. Y agradezca que nosotros, por esta vez, también nos olvidemos de usted. Sus fanfarronadas resultan estúpidas en estos momentos. Muchacho, no comprende que está en mis manos. Una sola orden mía y los dos rifles que están apuntados a sus espaldas se dispararán. ¿Es esta su manera honrada de conseguir las cosas? Preguntó Steve. Anoche me pareció usted un hombre honrado. No me importan sus pareceres u opiniones. Maligan. Al fin y al cabo, la culpa de que nos encontremos en esta situación no debe dársela más que a su tío Dan por dejarles esas partes del rancho. Con el testamento anterior todo hubiese sido más fácil, menos enojoso. Estoy seguro, intervino Bound, que el señor Larson está dispuesto a ser el dueño del rancho Maligan. Caiga quien caiga, ¿no es así? Claro. La seca respuesta de Larson sumió a Steve en nuevas meditaciones. Cuando volvió a hablar, asombró a todos. A todos, excepto a Rob que le miró indignado. ¿De acuerdo? Larson dijo. ¿Venderemos? De veras. Será mejor para todos. Así lo espero. Supongo que ya debe tenerlo todo preparado. No. Desde luego. Desatad al notario, vosotros. Slim se apresuró a Obedezer y Norman Pound se levantó frotándose las muñecas. Las cuerdas habían se le clavado en ellas. Larson continuó. Cuando hice secuestrar al señor Pound, tuve la idea de convencerlo para que se trajese con él el testamento, miró a Steve. Le aseguró que es curioso. Su tío demuestra en él que estaba seguro que lo matarían. De ahí surgió la cláusula de los veinticinco mil dólares de premio a quien lo vengase. Eso le aseguraba que sus herederos se tomarían verdadero interés por ello. Otro de sus temores parece ser el que su hija se quedase sin el rancho. Por eso hizo copropietarios a sus tres sobrinos, en la creencia de que éstos serían más difíciles de manejar. Steve asintió. Ya, movió perezosamente la cabeza. Pobre tío Khan. No debió confiar en nosotros. Le estamos defraudando. Rob le miró despectivamente. Le defraudarás tú, cobarde. Pero no te vi yo. Por un momento, creí que eras en verdad un maligan. Pues te equivocaste, Rob. Por lo visto, no soy un maligan. Eso estoy viendo. Norman Pound Tercio. Por favor, no discutan. No creo que sea éste el momento oportuno. Recuerde nuestra comprometida situación. Cállese, gusano, amenazó el gigante escorro. Veo que no sólo Steve es un cobarde. Hay más en esta maldita cabaña. Basta, exigió Larson. Acabemos esto. Prepare los documentos. Pound. Firman, ¿o no? ¿Firmaremos? Yo ya he dicho que no, Fir. Una vez más, la mirada de Steve desconcertó a Rob, que ya no sabía qué alternativa tomar con su primo, porque en cuanto Steve lo miraba de aquella manera, se sentía obligado a confiar en él. Inclinó la cabeza y dijo simplemente. ¿Firmaré? Larson tendió a Pound la cartera de éste y que hasta aquel momento había estado en su poder. El notario se apresuró a colocar irnos legajos con copias sobre la destartalada mesa del centro de la cabaña. Siguiendo sus instrucciones, Steve y Rob firmaron cada uno donde le correspondía. Listo, preguntó Larson. El notario agitó los papeles. Listo. Y completamente legal. Muy bien. Entonces, usted y su primo se dirigirá a Steve. Permanecerán aquí mientras nosotros vamos a hablar con la muchacha y con su otro primo. Si no tienen inconveniente, preferiríamos marcharnos. Larson sonrió burlonamente. No es que tenga inconveniente, pero, en fin, creo que sus primos se avendrán más fácilmente afirmar cuando vean que ustedes lo han hecho y que, además, les tenemos en nuestro poder. Steve arrugó el seño. ¿Quiere decir que les amenazará con lo que podría ocurrirnos a nosotros en caso de negarse a vender? Exactamente. Esto es una jugada muy fea, Larson. ¿Pero muy conveniente para mí? No se preocupen, pues nada va a ocurrirles, a menos que no consiga las firmas que vuelo a buscar. Comprendo, dijo fríamente Steve. Larson se dirigió al notario. Vamos. Supongo que también tiene preparadas las sesiones de los otros. No. Y anímese, hombre. Con usted no va nada, pero comprenda que era necesaria su intervención, ¿no le parece? Lo que más siento es que por su culpa no podré cumplir la última voluntad de Dan Maligan de que cuidase los bienes de su hija. El ranchero soltó una carcajada. Es usted tan granuja como nosotros, Pound. Usted lo que siente es que se le escapa el bonito negocio de usufructuar un hermoso rancho que, estoy seguro, hubiese producido algunas ganancias inesperadas de las que la pobre muchacha ni se hubiese enterado. Le queda el consuelo de que quizá pueda robarle algo de lo que le daré por el rancho. Qué desmemoriado soy. Se volvió a los Maligan. Me iba sin pagarles a ustedes, muchachos. ¿Cree necesario pagarnos? Preguntó Steve. Larson pareció sorprenderse. ¿Qué, si lo considero necesario? Naturalmente. ¿Acaso ustedes no? Steve se encogió de hombros por toda respuesta. Cuando Larson le extendió a cada uno la parte de dinero que les correspondía, lo cogió descuidadamente, y lo guardó en un bolsillo. Rob hizo lo mismo. ¿No lo cuentan? Confiamos en usted, Larson, dijo mordazmente Rob. Bueno, Larson sonrió, no deben guardar más rencor. Al fin y al cabo todo se ha llevado a término con legalidad, y les he pagado lo que he dicho. No. Vamos, señor notario ofendido. Déjese de poses dignas, y andando. Cuando Michael Larson estaba cerca de la puerta, oyó la voz de Steve, y su tono le produjo escalofríos. Hasta la vista, Larson. Antes de contestar, el rancher miró significativamente a los dos pistoleros armados de rifles, y que no habían pronunciado palabra en todo el rato. El otro, el herido, en cuanto la mesa había quedado libre de papeles, había acercado una silla a ella, y estaba sentado con la cara hundida en el hueco que formaba el brazo sano. La mano herida reposaba sobre la mesa con el toscobendaje empapado en sangre. Claro, muchachos, ¿hasta la vista? ¿Por qué no? La puerta se cerró tras Larson, y el notario. Slim y Rogers habían marchado con estos. Por lo visto, a Larson le gustaba tener las espaldas bien guardadas en todo momento. Casi inmediatamente, uno de los dos pistoleros indemnes se acercó a su desmadejado compañero de la mesa. Vamos, Gerald, sobreponte. Enseguida liquidaremos esto, y te llevaremos a que te cure un médico. El llamado Gerald levantó la cabeza. Tenía los ojos turbios, de mirada extraviada, que se llenó de odio al posarse en Steve. —Déjame tu revolver, Eames. Quiero matarlos yo mismo. Sus dos compañeros rieron. Fuera, el galope de varios caballos se iba amortiguando con la distancia. —¿De acuerdo, Gerald? ¿A quién mejor que a ti puede complacer este trabajito? Pero aún tendrás que esperar un poco. Recuerda lo que nos dijo el jefe. No recuerdo nada. ¿No me da la gana de recordar nada? ¿Me dejas ese revolver, o no? —¿De acuerdo, hombre, de acuerdo? No tienes por qué enfadarte. Eames se cambió el flea a la mano izquierda para tener la derecha libre con el fin de complacer a Gerald. —¿Cuándo ya rozaba la culata? —comentó. —Lástima. Son dos buenos ejemplares. Capítulo 9 Desenfundó el arma y la tendió al herido. Este fue el momento preciso que escogió Steve para saltar hacia adelante. Precisamente el momento en que el arma no podía ser debidamente empuñada ni por uno ni por otro. Gerald gritó nerviosamente, pero su grito se convirtió en angustioso cuando el musculado cuerpo de Steve cayó sobre él, tirándolo al suelo al mismo tiempo que conseguía hacerse con el revolver. Implacablemente, golpeó la mano herida de Gerald, el cual se desvaneció en el acto. Desde el suelo, Steve se volvió para disparar contra el pistolero que permanecía más alejado, ya que había visto a Rob que, tan ágilmente como él, había saltado sobre el que le diera el revolver a Gerald. Pero el hombre que escogiera a Steve ya había disparado contra él, y el grueso abejorro de plomo resbaló dolorosamente por su costado izquierdo. No obstante, apretando fuertemente los dientes, Steve consiguió disparar, con mucha mejor puntería que su antagonista, pues la bala, de abajo a arriba, le atravesó la garganta. El otro pistolero también había disparado su rifle contra Rob, pero por lo visto, como su compañero recién muerto, no lo había hecho con el acierto que hubiese deseado. Rob permanecía abrazado a él, de tal manera que le impedía usar el rifle. Y el revolver del pistolero, por desgracia para él, era el que tenía Steve en aquellos momentos, y con el cual le estaba apuntando. Había visto el palidísimo rostro de su primo, asomando por encima del hombro del pistolero. Rob tenía los ojos cerrados, y las mandíbulas apretadas. Sus enormes brazos, rodeando la cintura de Eames, estrechaban a éste contra su pecho, doblándolo hacia atrás inflexiblemente. —¡Apártate, Rob! —advirtió Steve. Su primo consiguió abrir los ojos buscándolo. —No, rugió salvajemente. —Tengo que matarlo yo. Tengo que matarlo yo. Eames comenzó a gritar. En brazos de aquel coloso. Era como un niño en lucha con un hombre corriente. Steve se había levantado. Hacía segundos que comprendiera la intención de su primo, que seguía apretando, apretando. Un seco chasquido, y el hombre dejó de gritar, y de debatirse inútilmente en los brazos del gigante Skorov. Éste lo soltó, y Eames cayó hacia atrás muerto, con la columna vertebral rota. Steve vio enseguida la gran mancha de sangre que adornaba trágicamente el pecho de su primo. —¡Estás herido! —creí. Rob musito con voz ronca. Me... me acertó, el maldito. Pero lo... lo he... mata... matado. Todo color había huido del rostro de Rob. Steve comprendió que... se aguantaba en pie con un terrible esfuerzo, sólo admisible en una constitución como la suya. De pronto Rob cayó. Mejor dicho, se arrugó, cayendo en el mismo sitio que habían estado ocupando sus pies. Luego quedó despatarrado, como una enorme equis. Steve se cercioró de si seguía con vida, y respiró aliviado cuando notó los tenues latidos del corazón. A él mismo le dolía la herida del costado cada vez más. Pero lo de Rob era mucho más grave. No podía admitir demora. Un cri-cri que Steve no podía confundir jamás con ningún otro sonido. Le avisó del peligro que estaba corriendo. Se tiró al suelo, al mismo tiempo que se volvía y disparaba. Esta vez el plomo no dio en la mano de Gerald, sino en el mismo centro de la frente, haciéndole oscilar la cabeza hacia atrás y luego, ya muerto, hacia adelante, golpeando el suelo. De sus manos, se escapó el rifle con el que había logrado hacerse, y cuyo amartillamiento había alertado a Steve. Steve notó un zumbido en la cabeza que parecía ir tomando cada vez más intensidad. Por un momento, temió seguir a su primo a la región de la inconsciencia, pero consiguió rehacerse. Fuera y lejos, oyó un disparo. Un solo disparo al que no prestó atención, preocupado como estaba por el estado de Robb, y el suyo propio. Su herida era un surco sangriento en el costado que procuró protegerlo mejor que pudo. Acto seguido acudió a atender a Robb. La gravedad de la herida de éste era patente. Moira vio llegar a los tres hombres, y salió del porche a recibirlos. Comprendió que los vaqueros los hubiesen dejado llegar hasta allí, sin oponerles ningún reparo. Cuando reconoció al notario como uno de los tres jinetes. Cuando ya estaban más cerca, y pudo distinguir los rostros de los otros dos hombres, hizo un moín de disgusto. No le gustaban aquellas caras de expresión cínica y cruel. Los tres hombres desmontaron ante ella. «Buenos días, señorita Moira. Saludo Pound. Buenos días. ¿Ocurre algo?» «Sí. Y grave. Pero pasemos dentro. Será mejor». Algunos vaqueros se habían acercado, entre intrigados y preocupados por la compañía de Pound. Éste lo señaló y deslizó, junto al oído de Moira. «Dígales que vuelvan a su trabajo. Su presencia sólo traería complicaciones. ¿Por qué? Le ruego que lo haga». «Está bien». La muchacha se volvió y dio las órdenes oportunas para que cada cual reanudase el trabajo que había abandonado. El que más remolón se mostró fue el viejo Nick. «¿Sabe algo de Stevie Robb?» preguntó Moira con expresión preocupada. El notario asintió con gesto compungido. «Precisamente de eso quería hablarle. Entramos». Una vez dentro de la casa, la muchacha preguntó angustiada, al tiempo que dirigía una mirada a Slim y Rogers. «¿Les ha ocurrido algo, verdad?» «Todavía no». «Pero puede ocurrirles». Moira consiguió que su voz no temblase al solicitar. «Explíquese, por favor. Michael Larson tiene prisioneros a sus primos, y les ha comprado la parte del rancho que les correspondía a cada uno. Me ha enviado a mí, vigilado por estos dos hombres a su servicio, para que convenza a usted y a su primota de que hagan lo mismo. ¿Quiere ser el dueño de este rancho?» Moira había apalidecido, retrocediendo un paso. «No es posible. Lo es. Steve y Robb han firmado ya su sesión. Y no quedarán en libertad hasta que Larson pase a ser el dueño de todo el rancho maligán. Pero, mi padre no quería vender el rancho. Toda su ilusión y deseo era que siempre fuese para nosotros, los maligán. Además, no creo eso de que mis primos hayan vendido su parte. Pues es cierto. Robb no quería, pero Steve le convenció de que era lo más conveniente. Debí temer algo así de Steve. Y yo que llegué a creer que no se aflija demasiado, muchacha. Al fin y al cabo, vender un rancho no es motivo para avergonzarse. Y piense que, bueno, podemos suponernos lo que Larson hará con sus primos, si no consigue lo que quiere». La muchacha inclinó la cabeza, abatida. «¿Está bien? Dígame lo que tengo que hacer. Firmar en los documentos que traigo conmigo. Usted y su primo Tab. ¿Dónde está? Arriba». Subieron. Tab estaba medio amodorrado por el calor en la semipenumbra de la habitación. La herida no le dolía en absoluto, pero se sentía débil. Aquella laxitud le agradaba. Cuando vio las sombras en la puerta hizo un esfuerzo, y abrió totalmente los ojos. Reconoció a Moira y al notario, quienes serán los otros. Moira abrió la ventana, y el sol entró a raudales, haciendo parpadear al herido. Inmediatamente, la muchacha puso a Tab en antecedentes de lo que ocurría. Mientras escuchaba, la mirada de Tab iba de uno a otro. Miraba alternativamente a todos, excepto a su prima Moira. Desde luego, las características de aquel par de tipos no podían ser más reveladoras. Pistoleros profesionales. Tab miró hacia su derecha. Allí, en una silla, estaban sus ropas. Y en el respaldo, sus armas. Pero estaban demasiado lejos. Él estaba herido, su hermano, y este imprisioneros, y aquellos hombres allí. Venderemos, Moira. Aceptó. Media hora más tarde, el rancho había sido traspasado. Tab tenía ante, encima de la cama, el dinero que le correspondía, y Moira, en sus manos, un cheque nominativo contra el First National Bank, al que ni siquiera miró cuando el notario lo puso en ellas. Lo primero que había hecho Steve, fue preparar dos de los tres caballos pertenecientes a los pistoleros que yacían muertos en el interior de la cabaña. Luego, con sumo cuidado, había depositado a Rob en uno de ellos, montándole en otro, y dejando abandonado a su suerte. Al que quedaba, emprendiendo una marcha lenta hacia el rancho maligan, estaba deseando encontrarse nuevamente frente al maldito causante de todo aquello. Más adelante encontró tendido en el suelo a Michael Larson. Desmontando, se había inclinado sobre él, un balazo le había entrado por la sien derecha, destrozándole aquella parte de la cabeza. Definitivamente muerto, sus ojos miraban, sin ver el luminoso cielo de Texas. «Ya tienes tu parte en este sucio juego, Larson». Tras esa insólita oración, Steve comprendió que no tenía tiempo que perder, si quería llegar a tiempo. Constató que el revólver de Larson había desaparecido de su funda, y llegó a la conclusión de que el ranchero había sido muerto con su propio colt. De la presencia de Norman Pound, Slim y Rogers no quedaba ni rastro. Si acaso, la presencia de aquel cadáver que afirmaba a Steve en las sospechas que, pese a lo increíbles, se habían infiltrado en su cerebro. Un gesto duro se plasmó en su boca mientras acariciaba las culatas de sus revolveres, ya recuperados. Tras una breve charla en la planta baja, con la que Pound intentaba calmar la temerosa incertidumbre de Moira respecto a la suerte que pudieran correr Steve y Robb, el notario, seguido de los dos pistoleros, se dirigió a la puerta. Moira les abrió. Norman Pound salió el primero, y Slim y Rogers detrás. Durante un par de segundos quedaron cegados por el reverberante sol del mediodía tejano. Transcurridos estos, la primera visión nitida les hizo retroceder, incrédulamente horrorizados. Pound fue el que menos control de sus nervios mostró, exclamando. No. Frente a los tres hombres, apoyado en la barandilla del porche, estaba Michael Larson, en pie. Su ensangrentado rostro hizo brotar un grito de la garganta de Moira. Más allá, bañado por la densa y amarillenta luz solar, con el costado sangrientamente rojizo, y las manos separadas del cuerpo levemente inclinado hacia adelante, estaba Steve Maligan. Sí, dijo tranquilamente. Todos sus planes han fallado lamentablemente a última hora, honradísimo señor notario Norman Pound. Pero, pero. Le extraña ver aquí a Larson. O quizá a mí. Yo debería estar muerto a estas horas. ¿No es eso? Slim y Rogers fueron a por sus armas velozmente. Muy velozmente. Eran buenos pistoleros. Pero Steve Maligan demostró serlo mucho más. Su revólver tronó por dos veces. Solamente dos veces. Dos únicas y eficacísimas veces. Y cada pistolero recibió una once de plomo en el centro de la frente. Solamente Slim, muerto una milésima de segundo más tarde que su compañero, llegó a tocar la culata de su colt. Los dos cayeron sobre las tablas del porche, uno a cada lado de Norman Pound. Este, petrificado, vio entonces, en amplio semicírculo por detrás de Steve Malapionada del rancho, todos armados, todos a punto de intervenir, si hubiese sido necesario. Steve miró duramente a Pound. Desengañado, notario. Pero, ¿qué está diciendo, Maligan? Sabe de sobra que mi actuación en todo este asunto ha sido forzada. Larson. Ahí tiene a Larson, interrumpió Steve. Y dudo mucho que pueda corroborar cualquiera de sus explicaciones. Está muerto, Pound. Esos dos hombres lo mataron, señaló a Slim y Rogers. Querían quedarse con... Steve lanzó una carcajada. Siga, hombre, siga, con... que querían quedarse. Con... con todo. Me amenazaron. Déjese de estupideces, Pound. En cuanto venga el serif, ya le explicará a él todos los embustes que quiera. A mí, no. Va a venir el serif. Se demudó el notario. Naturalmente. En cuanto llegue envíe a un vaquero a buscarlo. Y sepa que Rob tampoco ha muerto. Está en el barracón de los váqueros, y lo atenderá el doctor que vendrá con el serif. Bien. Steve vigilaba atentamente al notario, pues sabía que éste iba armado por lo menos con el colt que había quitado a Larson. Esperaba cualquier reacción excepto la que tuvo. Saltar hacia atrás, penetrando en el interior de la casa. Pero tropezó con Moira, cayendo ambos al suelo. Pound sabía que mientras estuviese cerca de la muchacha nadie le dispararía, y la aferró con fuerza por una muñeca, arrastrándola tras él. Moira lo miraba muda de asombro y miedo. No me mires así, estúpida, gruñó el notario, que es lo que tanto te admira. Moira. Moira consiguió sobreponerse, y hacer frente a la situación. Su hipócrita maldad. Maldad. Pound soltó una carcajada. Si tu padre hubiese vendido, yo aún sería bueno, preciosa. Y diciendo esto, el notario adelantó una mano hacia la cara de la muchacha, que se encogió. No me toque, viejo asqueroso. Steve lo matará por esto. ¿Con qué viejo asqueroso, eh? En cuanto a Steve, veremos quién mata a quién. Levántate, que te levantes he dicho. Fuera, Steve llamaba. Moira. Ve a la habitación de Tav. Pound rió bajito, y asomó cautelosamente la cabeza por el borde de la ventana. Vio a Steve que distribuía a los vaqueros en torno a la casa. Creían que no podría escapar, eh. Como quiera que Moira seguía, sin levantarse. Pound la cogió del pelo, tirando hacia arriba. La muchacha, de rodillas, todavía se resistía, y el notario, encolerizado, la abofeteó de revés, y de derecho. Arriba. Tú me sacarás de aquí. Y te advierto que no me importará matarte, igual que hice con tu padre, como no hagas exactamente todo, cuanto yo te vaya diciendo. Steve vio fallidas todas sus esperanzas de que Moira no hubiese caído en manos de Pound cuando vio salir a este escudado en el cuerpo de la muchacha, y empuñando un revolver. —¡Atento, Maligan! —gritó rabiosamente el notario—, ¡vas a morir! Con la impunidad que le proporcionaba su ventajosa posición, Pound disparó dos veces contra Steve, que ya se había tirado al suelo. Ninguno de los plomos alcanzó al joven, pero su enemigo no estaba dispuesto a dejarlo con vida, y lo apuntó nuevamente. Pero Moira, pese a tener el brazo retorcido detrás de la espalda, comprendió que tenía que hacer algo, y lo hizo. Justo en el momento en que Pound apretaba el gatillo, se echó hacia atrás contra él, desviando la trayectoria del plomo hacia su propio cuerpo. Steve había gritado angustiado. —¡No, Moira, no! Pero Moira ya estaba en el suelo, y Pound corriendo nuevamente en dirección a la casa. Se detuvo indeciso, cuando en el umbral apareció la semidesnuda figura de Tav Maligan, con un colt en la mano. El muchacho aparecía pálido, pero firme, y sus ojos se clavaron fijamente en el traedor notario. Steve quiso escapar, y, tontamente, giró sobre sus talones, con lo cual quedó enfrentado a Steve. Los dos balazos de Tav le entraron por la espalda, estremeciéndolo. Pound se giró nuevamente contra Tav, dispuesto a matarlo, odiando al enemigo del momento, al que acababa de herirlo. Y se giró cuando Steve disparaba, con lo que los balazos de este también le entraron por la espalda. Otra vez se volvió Pound hacia Steve. Pero ya estaba muerto, y ni este ni ta volvieron a disparar. Pound apretaba convulsivamente el gatillo del colt, demasiado tarde, para que pudiese causar daño a nadie, excepto a sí mismo, pues los plomos, saliendo del arma apuntada hacia abajo, estaban destrozándole los pies. Cuando Norman Pound cayó hacia adelante, en su revolver no quedaba ni un solo cartucho, y en su corazón ni un solo latido de vida. Tav, apoyado en la jamba de la puerta, vio correr a Steve hacia Moira. La cogió en brazos, dirigiéndose hacia la casa, rápidamente. Ella abrió los ojos. «Steve, Steve». Él consiguió sonreír. «No es nada, chiquilla, no es nada». Capítulo 10 El doctor Hanson lanzó una risotada mientras se secaba las manos. «Desde luego mis honorarios serán elevados. Caramba». Cuatro heridos en una misma casa. Volvió a reír con su característica simpatía. «Una cosa puedo asegurar, la sangre de los maligan no es azul, sino rabiosamente roja». Rob y Tav, los primeros que habían recibido los cuidados del doctor, yacían cómodamente apoltronados en sus camas. Las dos se habían puesto en la misma habitación para facilitar la cuidadosa vigilancia de ambos heridos. Rob permanecía sin sentido. Su herida, sin que entrañase el peligro de muerte, era la más grave de todas. Tav conseguía, no, sin esfuerzo tras la nueva pérdida de sangre que le había ocasionado su abandono del lecho, mantener un ojo abierto. Moira estaba en pie, junto a Steve. Hanson se dirigió a ellos. «Ustedes dos son los que han tenido más suerte. Heridas superficiales, aunque dolorosas. Los balas han resbalado por encima de las costillas, sin penetrar en el cuerpo. Y sus heridas tienen algo curioso. Si ustedes se abrazasen, parecerían una sola herida. Más bien un latigazo que les hubiesen dado estando ya abrazados». «No lo entiendo», dijo Steve. «Está bien claro. Usted tiene la herida en el costado izquierdo, y la señorita Moira en el derecho. Ambas heridas van de abajo a arriba, o de arriba a abajo, como quieran. Como sea que usted es más alto que ella, y que las dos heridas están a la misma altura proporcionalmente a sus respectivas estaturas. Si se abrazasen, el extremo más bajo de su herida, y el más alto de la de ella, se unirían formando una sola cicatriz más larga». «Comprendido». «Perfectamente», sonrió Steve. «Muy bien». El doctor comenzó a recoger su instrumental. «Si ocurriese algo inesperado, no vacilen en llamarme, caramba». «¿Quién iba a imaginar una cosa así de Norman Pound?» «¿Eh?» «Ciertamente», asintió Steve. Pero él mismo se delató ya que...» Cuatro días después, Robita, escuchaban con suma atención la explicación de Steve. «Tío Dan tenía hecho un testamento anterior. No sé dónde está ni lo que disponía en él, pero un día, posiblemente amenazado, y quizá atacado, decidió cambiarlo a fin de que si se le mataba, nosotros vengásemos su muerte, aunque sólo fuese por el premio de veinticinco mil dólares. Pero aún lo hizo mejor. Nos nombró copropietarios del rancho, y, al notario, tutor de Moira, para que nosotros estuviésemos en contacto con él, y descubriésemos sus manejos. El que siempre importunaba a Tío Dan con proposiciones de comprarle el rancho, era Larson Pound, pues, debía estar convencido de que si alguna vez le ocurría algo a Tío Dan, las culpas irían hacia el ranchero, ya que de todos eran conocidos sus deseos de poseer este rancho. Sin embargo, Tío Dan, por motivos que no es posible conocer, llegó a sospechar de Norman Pound. Algo vería que le indujo a ello. Y entonces decidió anular el testamento anterior, y hacer uno nuevo que era como el sepo que tendría que coger a su asesino. ¿Esta fue su gran jugada? Dejarnos a sus tres sobrinos parte del rancho, y ofrecernos un premio por la captura o muerte de su asesino. Él quería ser vengado en caso de muerte. Con esta cláusula creyó asustar a Pound, y para facilitarnos la tarea a nosotros ya he dicho que le nombraba conductor de Moira, con el fin de que lo tuviésemos cerca. Y llegásemos a sospechar de él. Alarso ni lo mencionaba pues, ya sabía que todas las sospechas recaerían inmediatamente sobre él. Fijaros en otra cosa que a mí me hizo pensar que Tío Dan no se fiaba de Pound. Moira, para casarse, tenía que contar con el consentimiento de los dos primos que hacía años vivían con ella en el rancho. Es decir, gente que la estimase, y la defendiese. Eso seráis vosotros, Robitaf. Al mismo tiempo que con esta disposición, protegía a su hija de cualquier turbio manejo que pudiese idear Pound con respecto a la vida sentimental de Moira. Protegía sus intereses, nombrando copropietarios del rancho a sus tres primos. La misma noche en que Pound y él terminaron de confeccionar el testamento, cuando Tío Dan repesaba a casa, el notario lo siguió. Cuando lo alcanzó, quizá mientras lo distraía con alguna imaginaria cláusula que se habían olvidado, debió lanzar su caballo contra el que montaba Tío Dan, despeñándolo. Hecho esto, volvió a su casa tranquilamente, sopesando sus posibilidades. Hasta entonces había formado sociedad con Michael Larson, dejando dinero a éste. Ambos tenían la intención de juntar los dos ranchos, y hacer de él uno solo, el más potente de la región. Con toda seguridad, su potencia ganadera no hubiese tardado en convertirse en monopolio del ganado de muchas millas a la redonda, lo cual, indudablemente, les hubiese enriquecido con mucha rápidez, poco esfuerzo y escasísimo riesgo. Pero el Nuevo Testamento había variado rápida e inesperadamente los planes del notario, porque compartir con Larson lo que podía ser solo suyo. Si Larson muriese, su rancho sería para él ya que podría probar con papeles que aquel le debía dinero más que suficiente para que el rancho pudiese considerarse suyo tras los trámites correspondientes. Pero antes de deshacerse de Larson, tenía que hacerlo con nosotros tres, para lo cual, la noche en que vosotros estabais en la cárcel, envió a dos pistoleros, Roger Cislim, a matarme. A Moira tenían que respetarla, ya que si le ocurría cualquier cosa, Pound perdía su tutoría. Y la misma noche en que intentaron matarme a mí, él conseguía que vosotros dos salieseis libres, ya que tenía apostados pistoleros en el camino, con el fin de mataros. Sus hombres fallaron en todo y él, al enterarse, comprendió que yo irla a Wilbury a pedirle cuentas o explicaciones del por qué os había hecho libertad antes de la mañana, tal como habíamos convenido. Y nuevamente me tendió trampas dentro y fuera de la casa. También las cosas le salieron mal. Entonces ideó el plan que tenía que darle resultados, parcialmente, librarse a la vez de Michael Larson y de nosotros. Desde luego, Larson, en los últimos momentos no fue más que un muñeco en manos de Pound. Este le propuso que simula sin raptarlo, con el fin de atraernos allí. Y aunque hubiese sido a la fuerza hacernos firmar la sesión de nuestras partes. Nos pagaría, desde luego. Pero ese dinero era precisamente el que cobrarían los pistoleros encargados de matarnos en cuanto él se fuese. Por fortuna, Rob y yo, logramos salir de aquello con vida. Cuando yo venía hacia aquí, llevando a Rob en un caballo, encontré muerto a Larson. Y eso me dio la clave definitiva, junto con unas palabras que este mismo, había dicho poco antes en la cabaña, que había habido otro testamento. Y Norman Pound la tarde anterior me había dicho que el que nos había leído era el único. Me había mentido. Entonces, el cadáver de Larson me hizo comprender también que los pistoleros estaban en realidad a las órdenes de Pound, no a las de Larson, ya que de no haber sido así Pound no hubiese salido comida de entre las manos de Slim y Rogers. Cargué a Larson sobre su caballo que ramoneaba por allí, y preparé el trágico escenario que ya conocéis. Pues cuando llegué al rancho aún estaba Moira y Tav con Pound. Luego, cuando salieron los tres, bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Claro, asintió Tav. Entonces, las peleas con los vaqueros de Larson. Las corrientes que existen en todo el oeste entre vaqueros de equipos rivales. Aquellos muchachos nada sabían de todo este sucio asunto. Moira dijo. Pero cuando Pound vino aquí se iba sin hacernos nada, Steve. ¿Y además dejaba el dinero a Tav, y el cheque a mí? ¿En eso fue honrado? No. Menos que nunca. Era natural que saliese de aquí sin haceros nada. Habían demasiados vaqueros a los que la presencia de Slim y Rogers no había hecho gracia. Pero en cuanto Tav se hubiese puesto a tiro, le hubiese matado, tal como creía que sus hombres habían hecho ya con Rob y conmigo mismo en la cabaña. En cuanto a tu cheque, Moira, era falso. ¿Falso? Pero, en cuanto hubiese ido a cobrarlo, no hubieses llegado al banco. Por el camino te hubiesen asaltado unos hombres que te robarían el cheque. En fin, que Norman Pound, como único y legítimo acreedor de Michael Larson, se quedaría con todas las propiedades de éste, incluido el rancho maligán, aunque el Estado considerase que debía abonar alguna diferencia. Moira dijo. Todo ha salido bien, gracias a ti, Steve. Bueno, no, cada uno hicimos lo que estuvo en nuestras manos. No. Rob lanzó un débil resoplido. El día que llegaste te hubiese roto la cabeza, Steve. Menudo fantoche cobardón. Pero por suerte luego nos has demostrado a todos que eres un verdadero maligán, y que, ¿de qué te ríes? Es que creo que ha llegado el momento de confesaros algo que, en fin, aquí está la carta. ¿Qué carta? Pero Steve ya la había sacado de un bolsillo interior, y la atendía a Moira. Eh, exigió Tab, y nosotros. Diablos. ¿Qué significa esto de la carta? ¿Por qué pones esa cara de tonta, Moira? ¿Qué ponía ahí? Diablos, que voy a estallar. Oye, Steve, maldita sea tu osamenta, si no me dices en el acto. Cálmate, Tab. Moira terminará enseguida, y te la pasará. Pero Moira se la pasó a Rob. Y Tab empezó a gritar nuevamente. Bueno, cállate, Tab, apaciguó su hermano. La leeré en voz alta, para que te enteres al mismo tiempo que yo. Veamos. Queridos primos Moira, Robitaf. Con la presente, llegará a vosotros mi mejor amigo, y el hombre más pendenciero y peligroso de toda vuestra salvaje Texas. Se llama Yemo Callahan, y creo que está mucho más indicado que yo para ayudaros a esclarecer el asesinato de nuestro querido y generoso tío Dan. Yemo estudió conmigo en la universidad, pero en cuanto terminó sus estudios, partió a escape, para su maravillosa Texas de enormes estrellas. Como él mismo dice, pues aquí se aburría soberanamente. Es inteligente y audaz, educado y correcto. Bueno, a veces logra parecer un diablo con las armas en la mano. Imaginaos que cuando vino a estudiar, se presentó en la universidad con un colte en la cintura, y me costó no poco convencerlo para que lo dejase en la maleta. Algunas veces le vi disparar, y os aseguro que, bueno quizá tengáis ocasión de verlo vosotros también. Hoy día, mi amigo Yem es un hombre culto y ameno, aunque haya preferido vivir en Texas. Tiene un hermoso rancho de no sé cuántos miles de acres en el sur de Texas, y supongo que sus ganancias, les sitúan entre los ganaderos millonarios. Yem es mi amigo, ¿comprendéis? Amigo de verdad, como hay pocos. Sí, estoy seguro de que os ayudará en todo cuanto sea necesario. Cosa que no podría hacer yo ya que, como bien sabe Yem, hace años que estoy postrado en un sillón de invalidos a consecuencia de un accidente. Motivo este por el que nunca he querido aceptar las numerosas invitaciones de Tío Dan para ir a Texas a pasar una temporada con vosotros. ¿Qué podría hacer un inválido? Que solamente vive para estudiar y escribir historia, en un país como Texas. Nada. Por eso escribí a Yem, enviándole esta carta de presentación para vosotros. Sé que los ayudará más y mejor de lo que hubiese podido hacerlo yo, un invalido. Primos, os presento a Yem o Calaján, mi amigo. Un abrazo. Steve Maligán posdata. Moira, si de verdad eres tan hermosa como asegura tu padre en todas sus cartas, cuidado. Porque precisamente, a Yem le gustan hermosas, y pelirrojas con pescas. Diablos, clamaron a la vez Robita, nos ha estado engañando. Oye, cara dura. Los dos se quedaron asombrados. Ni Yem ni Moira estaban en la habitación. Esta sí que es buena, exclamó Rob. ¿Dónde se habrán metido? Este es el final. Enseguida lo supieron, porque fuera de la habitación, en el pasillo, se oían las voces de Yem y Moira. Moira preguntaba. ¿De verdad no eres mi primo? ¿De verdad no has leído la carta? Sí, pero, entonces, nos has estado engañando. Ciertamente. Me pareció más conveniente presentarme como si fuese el propio Steve Maligán. Pero, no lo eres. Repitó que no. Y es verdad todo lo que dice Steve de ti. Creo que sí, te gustan las pelirrojas. Sí, con pescas. ¿Yemo Calaján río? Con muchas pecas. ¿Cuántas más pecas? Más me gustan. Moira se sonrojo. Yo, yo soy pelirroja. Ya lo veo. Y, tengo pecas. Muchas. Exactamente como a mí me gusta. Ella aguardó silencio unos segundos. Se miraban fijamente. Tengo algo que devolverte, Yem. De veras. ¿Y qué es ello? Moira se empinó y besó fugaz, y tímidamente la boca del hombre que hasta entonces había sido su primo. Yem se indignó. ¿Cómo? ¿Pretendes insinuar que este beso es igual que el que te di yo a ti el otro día? Bueno, yo, yo no sé besar. Yem abarcó egoístamente la cintura de Moira en su totalidad, fuertemente, estrechándola contra él. Yo te enseñaré, chiquilla. Mientras sus bogas permanecían unidas en el beso, oyeron la voz de Robb, que preguntaba. Oye, Tab, ¿te parece que demos nuestro consentimiento para que se casen este par de tortolos? No sé qué decirte, Robb. Digamos que todo depende de cómo se porten con nosotros. La doble carcajada llegó a los oídos de Moira y Yem, que todavía iban por el mismo beso. Fin. Habla materna va a tener un beso. Ay, eso fue para resolver. Mai, entonces, ya. La? Vamos empezar a tener un beso que no túas perdón. Ya, ¿vesmayın? Vamos empezar a tener un beso.